Lo primero, daros las gracias por compartir esta tarde que vamos a estar todos aquí reunidos, 81 personas, pues a ver qué tal nos apañamos. Bueno, pues el curso de hoy, el curso-taller, es sobre gamificación educativa. Es el primero de los talleres de la Semana de la Innovación Docente de este año y, como bien sabéis y como bien estáis comprobando, pues es online por las condiciones en las que tenemos por la pandemia. Y, bueno, pues eso ha supuesto que al no ser presencial, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas, pues que podremos grabar el taller más fácilmente, inconvenientes que no podremos interactuar tan fácilmente como lo podríamos hacer en un aula. Entonces, bueno, pues hemos intentado adaptarnos lo mejor posible a esta nueva forma de trabajar y os pido disculpas si en algún momento hay alguna cosa que podría ser mejorable. También es verdad que, dado el nivel de carga de trabajo que tenemos actualmente en el centro, pues me hubiese gustado hacer el taller mucho más activo, más dinámico. Lo ideal hubiese sido gamificarlo, no me ha dado tiempo. Vale, hemos tenido que prepararlo todo en últimos momentos por el trabajo que tenemos. Pero, bueno, espero que entre todos podamos aprender mucho, que es de lo que se trata. Y la idea de hoy sobre todo es que podamos compartir experiencias sobre gamificación entre todos. Somos muchos, somos muchos, entonces vamos a intentar hacerlo en pequeños grupos y por eso os he montado antes el equipo ese de Teams para poder compartir en salas pequeñas nuestras experiencias. De hecho, todavía en Teams no está, lo tenían para este mes de noviembre y de hecho ya está, pero nosotros yo no sé por qué, por lo menos en mi herramienta en Teams todavía no, he visto vídeos y demás que ya tienen los breakout rooms, ya tiene Teams la posibilidad de dividir en salas dentro de una reunión. Pero todavía no, pero todavía no está habilitado, por lo menos yo no lo tengo, entonces lo que he hecho es eso, crear ese equipo en el que estáis todos, os he metido en diversos grupos que se han seleccionado de forma aleatoria, al ser 95 inscritos, pues he hecho grupos de 10 personas y entonces pues estáis en esos grupos. Habrá momentos en los que os diga que vamos a trabajar por grupos, entonces en esos momentos nos iremos a esa sala de Teams que tenéis en el equipo ese de taller de gamificación educativa y vais a vuestro grupo y ahí abrimos una llamada y vamos de una sala a otra. Vale, al volver a la sala general, que es esta en la que estamos ahora, no la colguéis, no abandonéis la sala general, sino que directamente vais a la otra y esta se os queda ahí abierta, así podéis darle a reanudar y volvéis a esta sala sin problema. Bueno, pues lo primero es, bueno, pues eso, pediros disculpas por el tema de los grupos, que por el número elevado de personas hemos tenido que hacer. También podíamos haber hecho un taller de 30 personas, de 40 personas y no hacía falta los grupos, pero es que a mí yo creía que era mejor, aunque bajésemos un poquito la calidad, dar cabida a más personas, porque al final, si no, si hacemos un taller de 30, se queda muchísima, muchísima gente fuera y, bueno, yo quería intentar llegar a un poco más gente, aunque bajemos un poquito la calidad, que soy consciente de ello. Los grupos, que preguntas Marisol, los grupos, es un equipo que he creado en Teams, te vas a la aplicación de Teams, en equipos y hay grupos, hay canales dentro de un equipo que se llama taller de educación, de gamificación educativa. ¿Vale? He puesto un enlace en aula virtual también al equipo ese. Bien, bueno, pues empezamos. Aquí tenéis mis datos, mi nombre es César Cáceres Taladrid y ahí tenéis mi correo electrónico. Bueno, cualquier duda que tengáis fuera de lo que es ahora el taller, me podéis preguntar por correo. Si no os contesto, insistidme, ¿vale? No me molesta que me insistáis, ¿vale? Simplemente es que estaré saturado y no os habré podido ver vuestro mensaje o se me habrá acuerdo entre otros. Entonces, por favor, insistidme si no os contesto. Me presento un poco. Yo soy ingeniero de Teleco, de la UPM. Hice el máster en Telemedicina y Ingeniería, es donde me especialicé en el programa, el doctorado lo hice en ese programa. Y aquí en la universidad soy profesor de la Escuela de Ingeniería Informática. Estudio aquí en la universidad desde el año 2003 y desde el 2018 soy el director académico del Centro de Innovación en Educación Digital, lo que muchas veces se conoce como RJC Online. Pues soy ahora mismo el responsable del centro. Bueno, como líneas de investigación, pues, he seguido con la telemedicina, pero también llevo temas de seguridad de redes y tecnologías para la educación. Bueno, he recibido diversos premios, sobre todo en temas de aprendizaje inverso. Y también he dado cursos, muchos cursos de aprendizaje inverso. Y este taller también lo he impartido en otras universidades en una versión más larga y presencial. El taller de, digo este, de gamificación educativa. Para que tengáis un poco de referencia de qué docencia imparto yo, qué hago yo en mis clases, yo ahora mismo soy profesor de tres asignaturas de segundo del grado de Ingeniería de Ciberseguridad, aunque las he dado a unas de estas en otros grados de Ingeniería Informática, Software, Computadores, etc. Pero ahora mismo estoy únicamente en estas tres asignaturas de segundo del grado de Ciber. Bien, como he dicho antes, interrumpidme en cuanto tengáis cualquier duda o queráis decir algo. Es verdad que somos más de 80 personas, entonces voy a intentar que muchas de estas interacciones las hagamos en los grupos pequeños, pero si tenéis algo que decir, no dudéis en interrumpirme. Como podéis abrir micrófonos y demás, pues acordaos luego de cerrarlo, eso sí, para no meter ruido. Y nada, pues vamos a continuar. Estos son los objetivos del curso. Primero veremos qué es la gamificación educativa. Nadie dice que yo no puedo hablar. Bueno, pues por chat. No sé por qué. A lo mejor es por el Mac o... No sé. Si estáis desde un navegador, en lugar de... Nadie. Nadie puede hablar. Yo es que no soy el organizador, yo no puedo tocar las opciones de reunión. Es Dani, el organizador de la reunión. Bueno, pues mientras lo arregla Dani, vale, ya está. Ah, vale. Perfecto. Pon que puedan habilitar el micro ellos cuando quieran. Y ahora silenciales a todos, si quieres. Que ellos puedan volver a habilitarlo. Disculpad. Vale. Bueno, pues este es el guión que vamos a seguir. Primero vamos a ver un poco qué es la gamificación educativa. Y motivos por los que es interesante o nos puede interesar gamificar nuestras clases. Luego veremos cómo aplicar esta gamificación en el aula. Y veremos también, pues algunas lecciones aprendidas de qué hacer y qué no hacer. No se va a seguir un guión estricto así. Es decir, que vamos a ir mezclando un poco todo. Sobre todo el qué hacer y qué no hacer lo iremos viendo a lo largo de toda la sesión. No va a ser un punto específico al final, sino que vamos a ir viendo lo largo de toda la sesión. Bueno, pero sí que vamos a comenzar por qué es la gamificación educativa. Bueno, pues antes de ver qué es la gamificación educativa. Vamos a probar qué tal funciona el tema de las salas y demás. Entonces lo que os voy a pedir es que, todavía no. Que vayáis a la sala de cada grupo, ¿vale? En el otro equipo de Teams que tenéis. Y que ahí os presentéis al resto del equipo, ¿vale? Que sois entre 8 o 10 personas máximo. Y lo que quiero es, pues eso, que os presentéis, que digáis de dónde venís. Pero sin enrollaros mucho, porque os voy a pedir que lo hagáis en 10 minutos. Entonces es un minuto cada uno. Y que compartáis a qué juegos jugáis vosotros, ¿vale? ¿Cuál es vuestro juego favorito? Pues para ello, aparte de ese equipo en el que vais a trabajar, vais a tener un cuestionario inicial. Bueno, entonces lo tengo que habilitar. Que tendréis que rellenar en... Wooklab. Wooklab, no sé si lo conocéis, pero es una herramienta... Es una herramienta que hemos incorporado últimamente en Aula Virtual. Entonces lo que os pido es que os metáis en ese cuestionario que os he puesto ahora ahí en el chat. Y que una vez estéis dentro, vayáis al aula, a la sala que os he comentado antes del equipo de Teams. Os metéis en cada uno en vuestra sala. Y en 15 minutos volvemos aquí. Bueno, ir rellenando ese cuestionario y nos vamos a la sala del trabajo en grupos, ¿vale? Nos vamos a la otra sala. Y creamos ahí sesiones en cada grupo. Una sesión por cada grupo. El primero que llegue le da a reunirse y ya está. Bueno, vamos a continuar entonces, si os parece. Lo que quería hacer es enseñaros... Para que veáis... A ver, que os comparto. Un momento. Aquí comparto. Bueno, ahí veis un poco el reparto de las respuestas que habéis dado. Habéis respondido 74 personas al cuestionario. Y de ellas 26 sois de Ciencias Sociales, 21 de Ingeniería y Arquitectura. Y luego algunos también de Salud, Ciencias y Artes y Humanidades. Si veis la distribución de cuántos estudiantes suelen asistir a vuestras clases... Pues entre 40 y 70 es la mayoría. Luego hay algunos que tienen entre 70 y 100. Es decir que a esos pobres que tienen esto, podéis entender, después de ver el cacao que tenemos aquí, siendo 80, pues esos 16 profes que han dicho que tienen entre 70 y 100, pues podemos ser comprensivos con ellos cuando tengan clase con sus alumnos. Y luego, fijaos, aquí está el juego favorito. Esto está como en nube de palabras. Los juegos favoritos, pues el trivial es el gran ganador. Luego el Monopoly, pues también hay gente que lo ha puesto. Y aquí hay un montón de juegos que están muy bien. Fijaos que luego hay... Perdón, César, disculpame que te interrumpa. Hay como 10 personas en el otro grupo que pensábamos que era el general. Estábamos ahí. Pues... Voy a intentar avisarles que tenemos que venir acá, pero no sé cómo es el enlace para venir acá solo desde el aula virtual. Desde el chat. No, desde el chat nos manda a otro sitio. No. Vale. El chat. Vale, vale, lo intento, le intento explicar. Disculpad la interrupción. Vale, el chat en Teams. Vale. Voy a poner un mensaje ahí. Voy a poner aquí. Vale. Bueno, perdonad. Volvemos. Bueno, si os fijáis, ha habido gente que ha puesto, pues, el... Ay, perdón. Aquí. Te ha puesto juegos de cartas, juegos de mesa. Luego algunos sí que han puesto, pues, juegos de mesa concretos. ¿Vale? Hay juegos de mesa que a mí me encantan. ¿Vale? El Mysterium, por ejemplo, está muy bien. Que es un juego curioso. Hay, bueno, Romikubo, Katan o Colonos. Pandemic. Todos esos son juegos de mesa muy chulos. Luego hay juegos más típicos, pues, de cartas, dominó, etc. El Carcassonne, otro de mesa. ¿Vale? Hay muchos. Y luego hay cosas más genéricas como Escape Room. Que también puede ser el juego de Escape Room. Que hay un juego de mesa de Escape Room. Algún videojuego, pero pocos. ¿Vale? No veo muchos. Hay algunos. El FIFA por aquí. Pero os habéis ido mucho a juegos de mesa, por lo que veo. Juegos como Lego. Y otro, por ejemplo, sale mucho el Kahoot. Kahoot realmente, no sé si jugáis en casa al Kahoot, pero en Kahoot es... Habéis entendido la pregunta por cuál es, a lo mejor, tu herramienta para hacer juego en el aula favorita. ¿Vale? Pero no era la idea. ¿Vale? Y luego, ¿a qué juegan o qué piensas que juegan tus estudiantes? Pues, videojuegos, play, pero no somos capaces muchas veces de centrar el tiro. Al Fortnite, ¿vale? O al Zelda, sale por ahí. O el Among Us, el Witcher. Pues hay muchos juegos últimamente que están hoy en día... Jugando mucho los estudiantes, ¿no? ¿Por qué he hecho esta pregunta? Sobre todo porque creo que es importante también saber a qué juegan ellos o cuáles son sus perfiles a la hora de enfrentarnos a gamificar nuestra asignatura. Porque muchas veces, según... También nos ayuda a veces a definir la estética de nuestra gamificación o las reglas o mecánicas, ¿vale? Entonces, es importante conocer a qué juegan ellos. ¿Hay alguien que tiene el micro por ahí abierto? Vale. Y luego, si habéis gamificado o no la clase, pues un 30%, o sea, 20 personas sí y 45 no. Bien. Fijaos que de estas personas que no, no he preguntado todavía cómo la has gamificado, sino si la habéis gamificado o no alguna vez. Sobre todo porque lo que me va a interesar es esas personas que sí la han gamificado, espero que no sean personas de esas que se van a ir a las 6, porque lo que quiero es que ellas también participen y compartan cómo lo han hecho. Y entre todos, aprendamos a gamificar y a coger ideas de cómo lo hacen otros. Porque eso no lo he comentado antes, pero dentro de nuestra universidad hay verdaderas bestias gamificadoras que gamifican muy bien y hacen verdaderas virguerías en el aula. Y que podrían dar este curso muchísimo mejor que yo, seguro. ¿Vale? Pero sí que es verdad que todas esas experiencias tendremos que ir intentando recoger cómo se van haciendo y cómo se hacen. Esta es una primera aproximación con este taller, pero sí que con el Banco de Buenas Prácticas que tenemos en el centro y con otras, con las jornadas en las cuales podéis presentar comunicaciones y demás, los premios de innovaciones y los premios de innovación, sí que se van dando a conocer distintas experiencias que tenéis los profes de la universidad y que la verdad es que son virgueras. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué es la gamificación? Bueno, pues, sobre todo, ¿qué podemos aprender de los juegos? ¿Qué hace que los juegos sean tan exitosos? ¿Por qué enganchan? ¿No? ¿Y por qué tienen tanto éxito? Ahora. Bueno, pues, gamificación es el uso de elementos de juego y sus técnicas, diseño y mecánicas en contextos no lúdicos. Esta es la definición que a mí más me gusta, ¿vale? Y que no es jugar en clase, sino que es utilizar esos elementos de juego y sus técnicas, diseño y mecánicas, en un contexto que no es el lúdico habitual de un juego. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué es un juego, lo primero. Entonces, para ver qué es un juego, a mí la definición que más me gusta es, hay dos que me gustan mucho, pero una es la de Johan Huizinga, ¿vale? Es un clásico, el libro de Homo Ludens, A Study of the Play Element in Culture. Es un historiador holandés que publicó este libro en 1938 y que definía el juego como actividad u ocupación voluntaria, y fijaos que se resalta el voluntaria, ejecutada dentro de ciertos límites fijos de tiempo y espacio, siguiendo unas reglas. Esas reglas son libremente aceptadas, pero obligadas, son de obligado cumplimiento, y que esa actividad tiene un objetivo en sí mismo, y va acompañada de un sentimiento, ¿vale? Fijaos, ¿dónde están las negritas puestas, vale? De tensión, alegría, una consciencia de ser diferente de la vida ordinaria. Es decir, nos saca un poco de la vida ordinaria, nos lleva a un espacio que Huizinga lo definía como el círculo mágico, que nos separa del mundo real, y ahí es donde tiene que estar el jugador para estar motivado a jugar. Entonces, fijaos que la actividad es voluntaria, que tiene unos límites, que nos pone unas reglas, ¿no? Que esas reglas se aceptan libremente, no jugamos de forma obligada, pero sí que tenemos que cumplirlas. Y luego está la parte de las emociones, la parte de los sentimientos, que también es importante. Otra definición que a mí también me gusta es la de Bernard Switz. Es un filósofo estadounidense, en 1978 publicó este libro de Grasshopper, Games, Life and Utopia, y dice que el juego tiene tres elementos, objetivos, reglas y actitud lúdica. Actitud lúdica con la que yo sigo esas reglas voluntariamente. Y que, fijaos que, esto también me gusta mucho, que es, el juego es superar voluntariamente obstáculos innecesarios. Es como me pongo obstáculos que no son necesarios, y yo tengo que superarlos voluntariamente. Y luego hay otra, ya más reciente, del 2003. Katie Salen y Eric Zimmerman publican este libro de Rules of Play, Game Design Fundamentals. Ahí tienen una descripción muy detallada de los conceptos básicos que intervienen en el juego, las reglas, la cultura también, habla de la cultura, como el libro de Homo Ludens. Y, de hecho, Zimmerman define el juego, un año más tarde, como actividad interactiva y voluntaria, en la que uno o más jugadores siguen unas reglas que restringen su comportamiento, representando un conflicto artificial, es decir, una situación fuera de la realidad, que termina en un resultado cuantificable. Y aquí hablo también de cómo cuantificar esos resultados con puntos, clasificación, un ganador o un perdedor. Bueno, hay muchas teorías psicológicas y no voy a entrar aquí, porque seguramente habrá, como hay gente aquí de Ciencias de la Salud, seguro que alguien me puede decir que estoy diciendo burradas. Pero bueno, Piaget, y tenemos a Piaget con la teoría estructuralista, en la que hablaba que el juego organizaba la forma de pensar del niño, que hay que aprender a pensar para entrar en contacto con la emoción, que permite el aprendizaje a largo plazo, y esto sí que es importante, porque gran parte del éxito de la gamificación reside ahí, en hacer el juego o la experiencia emotiva, en tocar los sentimientos, tocar la emoción y los sentidos. De esta forma, permite esos períodos sensibles que hablaba Piaget, en los que el aprendizaje es significativo, es a largo plazo. Luego, bueno, pues Brunner también habla de que el juego es la primera aproximación a la comunicación a la infancia, y que hay que explotar e interactuar con el entorno. Y luego, bueno, pues en la pedagogía de la imaginación hay muchos elementos de juego, que la imaginación y las reglas en nuestra vida nos convierten en seres sociales. Sin reglas, pues no podemos vivir en esta sociedad. Y luego hay una teoría muy interesante también, que es la teoría de la disonancia cognitiva, que nos explica cómo adaptarnos, cómo nos adaptamos, o intenta explicar cómo nos adaptamos a un sistema de reglas que inicialmente no compartimos. Es el proceso evolutivo del ser humano para adaptarse a su entorno. Entonces, esa adaptación es lo que se denomina la teoría de la disonancia cognitiva. Se ve muy, un ejemplo muy claro es, pues eso, cuando tratas de unirte a un grupo y cuantas más barreras te encuentras para entrar, pues más valoras el ser miembro de ese grupo. Entonces, es esa disonancia que hay entre esas reglas y cómo valoramos la experiencia. Hay un experimento muy interesante, si queréis buscarlo, de Festinger y Carlschmidt, de cómo, según las expectativas que uno tiene y cómo valora una cosa y otra. Bueno, hay más autores que van más allá y hablan de que el juego está concebido como materia educativa. Aquí ya empiezan a hablar de cómo el juego implica una educación y un aprendizaje. Y, bueno, eso es un poco de base teórica. En cuanto a la historia, bueno, pues desde principios del siglo pasado se introdujeron juegos, pues por ejemplo, para vender más productos. Las galletas, las Cracker Jacks, pues se metía una sorpresa, un juego dentro. Luego, de nuevo vuelvo al libro de Huizinga, en el que hace un análisis del juego dentro de la cultura. Es un estudio de cómo el juego es una función humana tan esencial como la reflexión o el trabajo y lo pone como el génesis y desarrollo de la cultura. Huizinga es de los primeros en buscar el juego en contextos fuera del juego, ¿vale? En esos años. Hablaba de cómo el juego está en los debates públicos, en la política, incluso en la sala de un juzgado, en la guerra. Y, por supuesto, también habla de la escuela, ¿vale? Cómo los acertijos, los juegos de palabras, etcétera, pueden estar también en la escuela, en el aprendizaje. Y diferenciaba, Huizinga diferenciaba entre juegos de azar que estaban basados en el azar, en la suerte, en la destreza o en la habilidad. Y también hablaba de juegos de conocimiento. O sea, por un lado los de azar, los de destreza o habilidades, y luego también por otro lado los juegos de conocimiento. Trivial, por ejemplo, sería algo así, aunque también ahí tiene una componente de suerte porque tienes un dado que te va a dar una componente de suerte, ¿no? En el 73, Charles Conrad funda una consultora que es The Game of Work. Luego publicó el libro un año más tarde. Pero aquí introduce la retroalimentación de los deportes en el trabajo. Y se hace esa pregunta que es muy curiosa, que decía ¿por qué la gente trabaja más en un deporte o actividad de ocio donde tienen que pagar que lo que lo hacen en un trabajo donde les pagan? Es decir, ¿por qué trabaja uno más duro en el gimnasio o en algún sitio que tú tienes que pagar por hacer ese deporte que en tu trabajo, que te pagan a ti en vez de tu pagar? Y hablaba de cinco objetivos, cinco principios clave. El primero es que los objetivos tienen que estar bien definidos para que el juego funcione. Que hay que llevar bien los tantos y las puntuaciones. Que la retroalimentación tiene que ser lo más frecuente posible. Que tiene que haber un buen grado de elección personal en cuanto a los métodos o cosas a las que seguir. Y que tiene que haber un coaching, un seguimiento consistente. Bueno, aquí os pongo también algunas referencias de los años 80 de Thomas Malone y James Paul Gee que fueron también de los primeros en aplicar los juegos y los videojuegos a el aprendizaje. Y fijaos que en esta década, la década de los 80 ya empiezan a aparecer los clubes o líneas de fidelización de las distintas compañías, pues tanto en aerolíneas como en hoteles, como en compañías de alquiler de coches que ponen sus clubes de fidelización y demás dándoles puntos a los clientes por utilizar sus servicios y les dan premios, etc. Que es parte de utilizar puntos y demás en un entorno que no es al juego. En el año 96 aparece la taxonomía de Bartel, de jugadores de Richard Bartel, publica el Who Plays Moas que es un artículo que dividía a los jugadores en cuatro tipos Killers, Achievers, Socializers y Explorers luego veremos un poquito más en detalle esto pero bueno, es como dividir los jugadores en tipos de jugador Aparece también las primeras iniciativas en temas de serious games de juegos serios Los juegos serios lo vemos un poco más adelante pero no es tanto gamificar sino hacer un juego para aprender pero es el juego, totalmente el juego te sirve para aprender algo no es utilizar elementos sueltos del juego en mis clases sino que es un juego hecho directamente o el objetivo del juego es enseñar es un juego serio bueno, enseñar en nuestro caso que lo aplicamos a la enseñanza en el año 2003 es el primer año que aparece el término gamification lo instaura Nick Pellin que es un programador inglés que creó la primera consultora especializada en gamificación que fue con Undra en 2004 aparece Games for Change que es una iniciativa para crear juegos que tienen impacto social para crear un mundo mejor crean juegos como Peacemaker o para la paz mundial y cosas así para acabar con el hambre y conflictos sociales etcétera sigue esta empresa vigente y luego, por ejemplo os he puesto aquí algún ejemplo de Punchbowl o Batchville que son productos Punchbowl saca un producto para gamificar empresas y Batchville es otra empresa también que se dedica a ofrecer servicios y software para la gamificación y fijaos que en 2009 aparece ya la primera escuela que se basa todo su aprendizaje en el juego es una escuela en Nueva York una escuela pública en Nueva York que se llama Quest to Learn y lo basa todo en el juego en el año 2010 hay dos charlas que rompen un poco el esquema actual del momento la diseñadora Jane McConigal diseñadora de videojuegos ha dado una charla TED de Gaming can make a better world la podéis buscar es una charla TED al año siguiente me parece que es cuando publica el libro Realty Reality is Broken de Why Games Makes Us Better and How They Can Change the World y Jesse Shell también en otro congreso en el DCE 2010 también da una charla curiosa que también podéis buscar de Design Outside the Box también está muy bien en este año también Dev Hub que es un sitio web mete puntos en su página web para incrementar el compromiso del usuario para consultarla y también en este año 2010 aparece el primer congreso de gamificación o sea que veis que aquí empieza el despegue en el año 2010 de la gamificación y de hecho en el 2011 ya Gartner lo incluye por primera vez en su Hype Cycle de tecnologías emergentes en 2011 fijaos que la gamificación en los informes Horizon de educación superior para que veáis cómo se incorpora la gamificación en la educación superior fue en 2014 la primera vez que aparece y ponían en ese año en 2014 que esta tecnología educativa de videojuegos y gamificación tendría un periodo de implantación más o menos de unos 2-3 años desde 2014 luego es verdad que en 2015 17-19 etcétera aparecen términos similares pero no aparece ya la gamificación como tal en este tipo de tecnologías en los informes Horizon vale os quería poner algún ejemplo de gamificación algún vídeo lo que voy a hacer es a ver si se pone desde aquí no desde aquí me va a llevar aquí y ese no quiero porque es el largo os voy a poner uno que viene resumido todo y así es más fácil vale estas son distintas experiencias de gamificación para cambio de comportamiento aquí veis pusieron unas escaleras al lado de las escaleras mecánicas en el metro pusieron unas escaleras con notas de piano no sé si el sonido está no no pero se ve perfectamente vale no se ve el sonido da igual pero se ve sí sonido nada no porque tenía que haber dado aquí a compartirlo con sonido pero bueno da igual no tampoco tampoco tiene gran cosa aquí este es un un vídeo con que nos explica que para a ver para reducir la velocidad del tráfico cada vez que te pillaba el radar este si si ibas bien si ibas a menos de tanto ganabas tickets para una lotería vale y la velocidad de un 22% en este otro es un semáforo que lo que hace es mientras estás esperando puedes jugar vale juegas contra el que está enfrente y juegas a un a un juego de pues eso de meterle gol al otro vale en el semáforo bueno este no está y a otro que está aquí este otro por ejemplo para reciclar te iba dando puntos según ibas metiendo las botellas en la máquina para reciclar vale hasta que hay muchas experiencias fuera del aprendizaje para cambios de comportamiento sobre todo en en muchos países y en muchos sitios vale bueno presentación vale incluso ahora por ejemplo los coches muchos muchos coches tienen ya pues te dan puntos según como conduzcas si vas en modo eco y demás pues te dice cuántos puntos tienes y si has acelerado demasiado no has acelerado demasiado y te da puntos sobre 100 vale para mejorar tu tu conducción y ser más ecológico entonces estos cambios de comportamiento también se consiguen a través de gamificación como como estas que vemos fijaos que la gamificación puede ser externa como hemos visto pues por ejemplo para clientes entonces el tema que hemos visto antes de marketing o de fidelización en que yo voy consumiendo una serie de servicios y me van dando puntos y luego me dan por esos servicios que he consumido es para clientes externos puede ser interna dentro de mi empresa pues por ejemplo en recursos humanos para mejorar la productividad y demás pues el empleado del mes cosas así que se hacen pues también es otra otra forma de aplicar la gamificación y luego como he dicho pues para cambios de comportamiento tanto de salud por ejemplo para el tema de la obesidad también se emplea mucho el tema de los puntos como de sostenibilidad o cambio climático para mejorar como hemos visto en uno de los vídeos o para mejorar temas del tráfico que también lo hemos visto en uno de los vídeos o en nuestra economía personal también se puede gamificar y hay aplicaciones que lo hacen para mejorar el uso que hacemos de nuestros recursos bueno en resumen un juego entonces es algo voluntario en el que nosotros nos ofrecemos voluntariamente a participar las elecciones que hacemos en el juego pues cuanto más voluntarias sean mejor es decir que yo tenga capacidad de decisión dentro del juego si no es un poco rollo van a implicar un aprendizaje para la resolución de problemas problemas complejos a veces y necesitamos un equilibrio entre la estructura que viene determinada por unas reglas de qué puedo hacer y qué no y la exploración es decir tengo que buscar un equilibrio entre qué puedo hacer y qué no pero también dejar a los participantes cierta libertad para poder explorar y luego además siempre tiene que no siempre pero en muchos juegos al final se establecen unas reglas en las cuales o ganas o pierdes bien en resumen ¿qué es la gamificación? la gamificación es escuchar qué es lo que los juegos tienen que enseñarnos y para eso tenemos que estar muy atentos tenemos que jugar a muchos juegos y una de las cosas que hago todas las semanas es instalarme juegos en el móvil juego tres días y los borro porque me gusta estar al día en qué cosas se están haciendo últimamente en los juegos pues por ejemplo de móvil en este caso o también en los videojuegos o en juegos de mesa para también para aprender de determinadas dinámicas o determinados elementos que pueden hacer que pueden intentar yo luego llevar a mi clase o trasladar a mi clase de alguna forma también es importante aprender de otras disciplinas no sólo del diseño de juegos como he dicho sino también de la psicología de gestión de marketing de economía yo por ejemplo tengo un amigo que es médico y se estaba haciendo un máster en marketing y yo decía pero ¿y qué haces haciendo un máster en marketing? pues es que al final es un médico de familia dice yo lo que tengo que hacer al final es vender o intentar vender a mis pacientes el producto que yo les doy que es la salud y entonces les tengo que vender pues que se tomen la medicación según les digo o que hagan los cambios de hábitos según les pido y para eso el marketing o cómo vender esas ideas o cómo convencer a la otra persona es fundamental entonces pues ya digo que podemos aprender de muchas otras disciplinas tenemos que estar también atentos a ello luego también la gamificación es diversión hay que apreciar la diversión ¿vale? porque la diversión es poderosa es muy importante y aquí entronca en lo que hemos dicho antes de que tenemos que jugar con las emociones porque el tocar los sentimientos o tocar las emociones y los sentidos va a hacer que ese aprendizaje sea significativo y esta diversión muchas veces en la universidad la tenemos dejado un poco de lado yo por ejemplo y aquí cuento una anécdota que me ocurrió en uno de los escape rooms que este no lo estaba haciendo yo yo estaba asistiendo a un escape room que hacía un compañero nuestro pero vino una profesora a verlo no estaba participando en el escape room estaba viendo porque no era algo que le llamaba la atención pero no lo entendía esto del escape room ¿no? y esto de jugar en clase y demás no lo entendía y entonces esta persona decía que que esto de jugar en la universidad que esto no es serio que en la universidad se está para para aprender y que que esto esto no es serio y que 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 para motivar a los alumnos no hacen falta hacer estas cosas que que el alumno tiene que venir motivado de casa etcétera ¿no? luego hablaremos un poquito de motivación intrínseca y extrínseca ya imagináis pero pero bueno el tema de el tema de que uno como que la diversión está prohibida entonces esto es lo que yo sí que quiero intentar que que nos lo planteemos ¿no? si se nos viene en algún momento esta idea a la cabeza que que la intentemos desechar porque porque la diversión es muy importante en en el aula y no quiero decir que sea una fiesta como está aquí en esta diapositiva pero sí que es importante que el alumno se divierta también la gamificación es un proceso que es activo y donde no se pierde nunca en la gamificación en la enseñanza porque está orientado a la práctica y a la mejora de una competencia entonces la idea es siempre ir mejorando ¿no? no perder esta gamificación tiene unas reglas que están orientadas a a llegar a un objetivo entonces estas reglas es importante tenerlas en cuenta y que tenemos siempre que orientar esas reglas hacia un objetivo concreto ¿vale? a que a que el progreso del alumno vaya hacia ese objetivo y esto es muy importante porque a veces también se nos olvida nos ponemos a gamificar y perdemos de vista el objetivo ¿no? y nos ponemos y damos más importancia a la diversión que al objetivo que es aprender ¿no? entonces siempre todos estos elementos que hemos hablado hasta ahora tienen que estar enfocados en nuestro caso a una gamificación educativa que el objetivo va a ser que nuestros estudiantes aprendan ¿no? mejoren unas competencias adquieran unas habilidades etcétera ese es nuestro objetivo bueno aquí este diagrama os lo pongo porque me me gusta bastante ¿vale? porque diferencia un poco lo que es utilizando las dos palabras del inglés el gaming y el playing ¿no? que el playing es como un un juego sin un objetivo concreto sino más para ocio ¿vale? y el gaming sí que es tienes un objetivo ya definido ¿vale? y cuando cogemos que todo el el juego es para jugar hablamos de juguetes cuando todo el juego está para aprender algo con un objetivo concreto hablamos de de juegos o de juegos serios la gamificación sería utilizar elementos para aprender para para hacer un juego con un objetivo concreto y cuando se utilizan partes en en los juegos pues se llama lo que se llama el diseño playful o playful design bueno sobre todo quería comentaros qué es lo que en mi opinión no es gamificación lo primero lo que he dicho antes no es convertir todo en un juego ¿vale? no es jugar jugar por solo jugar es justo lo contrario tú sigues en el mundo real sigues con tus objetivos de aprender no te evades de él en un juego tú intentas evadirte yo cuando juego lo que hago es quitarme las preocupaciones de la cabeza y en la gamificación no no intentamos evadirnos del mundo real sino seguir en él no gamificación no es jugar al solitario en el trabajo evidentemente el tema de poner juegos para vender más los juguetes dentro de un producto o el monopoli del McDonald's por ejemplo y cosas así esto bueno se podría considerar gamificación pero no es en lo que estamos hoy aquí igual que Civius Games con simulaciones como Pulse son juegos de simulación pero que son juegos que tienen todo el juego su objetivo es aprender pero es un juego completo ¿vale? no es no es que tú cojas elementos y los los reutilices para tu asignatura sino que tú coges un juego ¿vale? o un simulador simulador de vuelo es un juego que sirve para que puedas aprender a volar pero no es su no tú no coges en clase y pones eso directamente salvo para algunas prácticas y cosas así muy específicas ¿no? pero no es eso no es gamificación ¿vale? no es coger y poner juegos en clase igual que no es solo pues marketing fidelización como he hablado antes y la gamificación no es solo los PBLs es más ¿vale? los PBLs lo veremos más adelante son puntos, insignias y tablas de clasificación points, matches and leaderboards no es solo esto ¿vale? va más allá la gamificación entonces sobre todo quedaos con que muchas veces pensamos que gamificar es poner hacer un cajuta en clase ¿vale? o un Google Club o cualquier elemento así para distraer un ratito cinco minutos el ambiente y distenderlo y volver otra vez al lío ¿no? podría si eso está inmerso en algo más ¿vale? o sea que eso puede ser un elemento pero no solo eso es gamificación yo no puedo decir que estoy gamificando mi asignatura porque pongo un Google Club suelto así de vez en cuando ¿vale? tiene que haber algo ¿vale? algo que le dé sentido a toda esa gamificación ¿bien? bueno pues ahora para romper un poco la dinámica lo que quiero es que hagáis este cuestionario que os voy a poner un segundo me va a ser más fácil quitar de aquí vale pues nuevamente en en la en Google Club tenéis un cuestionario en Google Club punto com barra gamifica en el que lo que quiero que hagáis es responder a esa pregunta ¿nos pones el enlace? sí, lo voy a poner ahora en el chat perdona ok aquí este vale Google Club punto com barra gamifica bien tenéis ahí un un enlace y un cuestionario y lo que voy a buscar es un vale vale todavía queda mucha gente por contestar vale sí solo hay una pregunta sí es una un sondeo rápido ahora os voy a poner otro quería poner este y ahora os os pongo el otro y pasamos otra vez a a dividirnos en grupos a ver qué tal a ver a cuántos pierdo esta vez por el camino ay Dios bien bueno más o menos os muestro el resultado vale es es un poco por por ver la diferencia con el otro vale una vez visto lo que ahora después de ver la definición de gamificación que es usar elementos de juego en el aula pues ver si consideras ahora si has gamificado tu clase o no vale entonces hemos perdido algunos efectivos en los que decían antes que gamificaban y ahora piensan bueno tampoco tanto a ver todo esto es relativo vale no por no gamificar hago peor las cosas vale es decir que no nos no nos dé vergüenza decir yo es que no gamifico yo yo ahora de hecho en la asignatura que estoy impartiendo no estoy aplicando bueno estoy aplicando un elemento de juego muy pequeñito pero no estoy gamificando la asignatura vale no no pasa nada vale no es siempre hay que gamificarlo todo ojalá pudiésemos si podemos seguramente iría todo mejor pero no no siempre es posible bueno vale pues la idea vale bueno pues esto para que veáis un poco el resultado y os pongo la otra encuesta que esta sí que es para ver si estabais atentos o no a ver vale es esta otra igual que antes vale en en vale tenéis los que no hayáis accedido todavía tenéis ahí el enlace y tenéis que responder a esta primera pregunta en la cada actividad con su propósito principal vale tenéis por un lado los juegos los serious games aprendizaje basado en el juego los simuladores game thinking y la gamificación si lo pongo en el chat otra vez es el mismo vale siempre utilizo la misma para que no para no marearos siempre utilizo el mismo enlace y voy cambiando de encuesta yo vale vale estáis respondiendo no sé si estáis respondiendo vale ahora sí vale no te deja validar argelines pues no sé creo que he quitado sí he quitado la autenticación no os pide estar en aula para meteros aquí en este bootclub vale ya lo habéis hecho casi todos os sale solo esta ¿no? claro os sale solo esta ¿no? asocia cada actividad sí vale sí pues a esta bueno Agilín tampoco pasa nada no te preocupes no no os voy a poner nota aunque sería lo suyo bueno pues fijaos aquí casi todos habéis dicho que el juego es para divertir que un simulador lo que hace es recrear una situación real en un entorno seguro que la gamificación estas dos son correctas ¿vale? hasta ahí vamos bien que la gamificación es motivar utilizando elementos y mecánicas de juego ¿vale? que también y game thinking resolver problemas y generar ideas inspirándose en los juegos y luego que los serious games y aprendizaje basado en juego es aprender mientras juegas a un juego es decir que el juego su objetivo es que tú aprendas pero ese es un juego ¿vale? igual que el aprendizaje basado en juegos como su nombre indica es aprendizaje basado en juegos es decir tú tienes juegos y aprendes con ellos ¿bien? es distinto de la gamificación ¿vale? en la gamificación rompemos el juego en trozos utilizamos elementos y mecánicas de juego pero no tenemos un juego ¿vale? no es llevar el trivial al aula ¿vale? no es un juego en sí ¿bien? vale pues eh bien fijaos que esta esta división de de actividades y propósitos está basada en una propuesta de Pepe Pedra que que luego hablaremos un poco de él y las teorías que que propone y fijaos que gamificación una cosa que resalto aquí es el tema de la motivación ¿vale? es lo que intentamos con la gamificación es motivar a los estudiantes motivarles ¿vale? moverles ¿cómo? utilizando elementos y mecánicas de juego ¿bien? pero no es su objetivo el objetivo de la gamificación no es jugar ¿vale? bien vale pues entonces ahora vamos a ir a los a los grupos y lo que quiero que hagáis es comentar dos cosas una ¿cómo has aplicado la gamificación? no vamos una no dos una ¿cómo has aplicado la gamificación a tu asignatura? es decir dentro de los grupos que estáis seguramente alguno del grupo haya aplicado la gamificación en su asignatura aquellos que hayan aplicado la gamificación que les expliquen al resto cómo lo han hecho ¿vale? entonces para ello también lo que quiero es que pongáis en esta en este en el book lab dentro de cada uno dentro de su grupo pongáis un segundo que está con está con tiempo lo voy a quitar el tiempo perdona es que en mi sala no hay nadie había antes un compañero pero que fuera era el único que había y ahora no está yo si quieres si quieres me lo explico a mí misma pero vamos ya me lo sé entonces no sé si tengo posibilidad de entrar en otra sala o en teoría los que no tengáis sala quedaos aquí en el canal general vale pero o bueno oíros oíros al canal general para no hacer ruido aquí no no podéis entrar en las otras ¿vale? porque están están hechas para que no pueda entrar unos de otros para que no para que solo saliese una y no os liarais y aún así en fin no bueno solo ha salido yo creí que estaba en dos y finalmente estoy solo en una con lo cual estaba bien configurado lo que pasa es que no sé por qué pensé que estaba en dos bueno iros iros a los equipos vale y comentáis eso y rellenáis la lluvia de ideas esta de Google ¿vale? bueno yo me espero entonces sí o métete a ver si hay alguien y se mete o es que ha llegado más tarde vale gracias vale nada estuve un rato solo con otro chico que también se llama César y ya hemos ya está perfecto estamos por aquí vale a lo mejor estabais habéis rellenado cosas en el Wooklab de lo último que has puesto yo las preguntas que hiciste sobre gamificación los juegos serios ese es el último Wooklab vale pues ahora tenéis este que lo he puesto antes de que os fueseis para que pongáis vale meteos en el mismo de antes en wooklab.com barra gamifica y poned ahí alguna idea de las que hacéis que es lo que vamos a comentar ahora y ya paramos para un descansito vale bueno pues vale no sé en qué en qué grupo estabais Floren en el 6 6 pues a lo mejor había gente del 6 que estaban en otra sala es que mira como por defecto te sale el 1 yo creo que por eso hay tantos en el 1 no 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 porque no puedes entrar en bueno eso sí es así puede ser puede ser aquí en el wooklab sí puede ser que no hayan puesto nada y salen muchos no pero digo que a lo mejor había otra gente en el grupo 6 que estaban reunidos en otra sala y solo estabais dos en una no sé bueno yo estaba a César en el 1 pero no sé que he hecho he dado salirme fuera del 1 y al final me he reunido con Florencia en el grupo 6 así que te pido disculpas en el 6 estábamos reunidos en la primera llamada que organicé que sigue estando abierta yo la tengo abierta todo el rato y hemos estado claro por eso que buscad las llamadas uno de los problemas que tiene ahí Teams es que si abrís varias llamadas dentro de un grupo hay gente que se mete en una y gente que se mete en otra entonces estáis dentro del grupo los dos pero cada uno en un sitio es verdad eso es entonces buscad la sala donde haya más gente bueno pues ya estamos todos por aquí o deberíamos porque os había dicho a las 6 no os preocupéis que ahora hacemos un descansito vale pero antes de antes de parar sí que quería mostraros lo que habéis ido poniendo en el Google por equipos en el grupo 1 como decía ahora César es muy probable que tenga tantas entradas o bien porque el grupo 1 es muy muy activo o bien porque como es el que te sale por defecto pues muchos habrán escrito y lo han metido en el grupo 1 vale pero bueno fijaos que aquí se habla de Kahoot se habla de WooClub vale hay alguien que ha gamificado fuera en centros escolares alguien que ha hecho un juego de estrategia un escape room en conceptos de teoría y práctica de microbiología interesante también aquí otro de escape room también muy interesante alguien que ha gamificado en un examen vale para mí gamificar un examen casi es como un escape room vale igual Kahoot herramientas escape room vale el tema del ranking mira la persona que ha utilizado ranking luego nos dirá cómo lo ha hecho vale por ejemplo esa no la he utilizado en las tablas de clasificación vale utilizando Kahoot se aprende a que pasan problemas inicio de escape room como veis hay algunos que utilizan herramientas es decir Kahoot WooClub y demás y otros que hablan más de pues eso una competición donde quien consigue el mejor resultado en la práctica tiene un premio perfecto un juego competitivo o meter competición en las prácticas para obtener premios vale eso es eso es gamificar ¿no? entonces había una pregunta por aquí que alguien se preguntaba no sé dónde a ver si lo encuentro aquí en el grupo 6 dice dudamos de por qué Kahoot no se considera gamificación gamificación vale no es que no se considere lo que digo es que solo Kahoot por el hecho de usar Kahoot no es gamificación ¿vale? a eso me refiero refiero a que o sea tú puedes hacer gamificación con Kahoot y puedes hacer gamificación con WooClub pero el hecho de usar Kahoot no implica que estés gamificando ¿vale? el hecho de que tú pongas ahí algo para romper el hielo y que los alumnos se diviertan dos minutos haciendo un test tal 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 eso no es la esencia de la gamificación porque si tú luego con esos puntos no haces nada o con es decir ¿qué elemento de juego has llevado ahí? bueno la diversión sí pero ¿qué elemento? o sea pues tienes que intentar darle un una continuidad a eso no quiere decir que gamifiques la asignatura completa ¿vale? que eso también hay gente que decía pero tengo que gamificar la asignatura completa para que se considere gamificación es que aquí no estamos para decir qué se considera o no se considera gamificación yo decía cosas que no se consideran gamificación en el sentido de que bueno si yo utilizo si yo juego un momento en clase algo pero eso no tiene no tiene continuidad o no tiene un un contexto dentro del aula pues no es tanto gamificar como jugar dentro de clase ¿vale? entonces hay que darle un poco más de contexto esa es la idea ¿vale? para que se para que que funcione o una continuidad o que eso lo haga todos los días o todas las semanas o es decir depende de cómo se emplee se puede considerar más gamificación que que no ¿vale? no es no es que no se considere ¿vale? no sé si me explico aquí hay aquí hay una persona que dice que el Gajud podrían considerar a los alumnos que era infantil y no se atrevió a usarlo hay herramientas incluso más infantiles que yo he usado y funcionan muy bien no no pasa nada les gusta les gusta bastante gente que dice me gustaría gamificar parte de la asignatura eso como digo no hace falta gamificarla toda el gamificar toda una asignatura es un esfuerzo brutal yo no lo he hecho y ya os decía yo ahora por ejemplo la que estoy impartiendo tengo algún elemento de gamificación pero muy suelto yo no lo considero que esté gamificando la asignatura hay otros momentos en los que he gamificado mucho más ¿vale? no es gamificar toda toda la asignatura es muy complicado y el esfuerzo a veces no merece la pena porque a veces nos montamos una película brutal y nos hacemos un curro que no veas y al final eso luego cuesta mucho que los alumnos sigan el ritmo de todo lo que nosotros pretendemos en un juego o gamificar todas las asignaturas es muy muy costoso aquí hay alguien que ha aplicado por ejemplo el trivial o trabajar por equipos con cajas sorpresa está muy chulo los alumnos debían diseñar un juego que jugaban el resto de los compañeros está muy bien esa idea en el grupo 4 el CAHOOT el Quizlet el Quizlet no lo he metido el tema de vídeos interactivos CAHOOT como ranking o elemento de evaluación continua ahí pues utilizar el CAHOOT ahí veis un paso más ¿vale? ahí como elemento de evaluación continua no es un un mero hecho así de distraer un poquito el ambiente sino que ya tiene va un paso más allá un roleplay de selección de personal y el ganador era seleccionado para el puesto a ver qué más por aquí un concurso y algún Escape Room y Ginkana muy bien en el grupo 8 y luego en el grupo 8 también un concurso que se concedieron premios un juego de roles en el grupo 10 para entender el papel de actores sociales en conservación ¿vale? el roleplaying es también un recurso muy interesante CAHOOT simulacro de juicios ¿vale? simulacro o roleplaying también ¿vale? también está muy bien problemas reales y asignación de distintos papeles muy parecido al roleplaying ¿vale? aviva el debate perfecto bueno un poco por por compartir lo que a ver porque aquí alguno habrá metido algo más bueno más o menos para que veáis que hay muchas ideas hay mucha gente que hace cosas muy chulas muy curiosas y que podamos aprender un poco de todos nosotros ¿no? vamos a parar ahora 15 minutillos ¿vale? hay 25 volvemos para tomarnos un cafecito estirar un poco las piernas ¿vale? o bueno depende de a ver 20 minutos venga hasta y media ahora vamos hasta las 6 y media para poner una hora exacta que nos da tiempo yo creo luego hasta las 6 y media y ya vamos a empezar con lo con lo divertido ¿vale? con con la parte ya del del meollo de la chicha del del taller ¿vale? que que vendrá después de este descansito así que estirad un poquito las piernas y a las 6 y media nos volvemos a ver en esta sala ¿vale? en la sala general ya estamos de vuelta son las 6 y media espero que hayáis descansado un poquito que hayáis estirado un poco las piernas y nada simplemente eh pediros de nuevo disculpas por los líos de grupos de que puedo entrar no puedo entrar y demás que sobre todo es porque hemos intentado hacer un grupo a lo mejor demasiado numeroso y me he pasado pensaba que iba a ser más rápido los cambios de de sala de una a otra pero pero bueno intentaremos en esta segunda parte pues no hacer tanto uso de esas salas para no perder tanto tiempo y íbamos a ir un poquito más al grano ¿vale? sí sí así aprendemos Juan efectivamente esto podéis usarlo con vuestros alumnos pero ya veis que hay que tener un poco de paciencia bueno eh comparto que no estoy compartiendo la presentación vale ya está está aquí el chat bien bueno pues por continuar ya hemos visto un poquito hemos compartido entre nosotros qué es lo que hacemos para gamificar nuestras asignaturas eh y también es importante voy a ir un poco rápido aquí en esta parte luego las transparencias las tendréis ¿vale? pero son cosas que ya he hablado o que que hemos es un poco remachar sobre lo mismo ¿vale? el por qué utilizar la gamificación la importancia que tiene sobre todo el objetivo principal es fomentar la motivación y además fomentar la motivación hacia un contenido o un producto en nuestro caso es hacia un aprendizaje de unas unos conocimientos unas habilidades unas competencias y que la gamificación me va a permitir eh esos esas habilidades esos conocimientos que sean más complejos me va a permitir tratar esos temas que son más complejos ¿vale? me va a permitir abordar un tema que es muy complejo gracias a la gamificación además me puede permitir favorecer un cambio de comportamiento o una actitud o reforzar aquello que queramos reforzar ¿bien? cuando pensaba qué ejemplo poner de motivación hacia un problema complejo lo primero que se me viene a mí a la mente es este ¿no? cómo dar la papilla de frutas a un niño esto los que tengáis hijos sabéis que es una tarea complicada de las más complicadas que hay ¿vale? y cómo intentar motivar por un contenido o un producto en este caso la papilla de frutas pues todos sabéis eh qué hacemos pues que viene el avioncito que viene el avioncito y gamificando es decir dando eh una distracción un un una gamificación muy simple ¿vale? que es jugar con con esto para eh conseguir el objetivo de que le parezca atractivo el el producto o el contenido que le estamos dando en este caso ¿bien? también podemos eh utilizar los puntos ¿vale? y utilizamos muchos con los niños igual los gráficos de recompensas para para poner estrellitas según vayan consiguiendo determinados logros ¿no? entonces esto también es eh unas estrategias que se utilizan cuando los niños son pequeños ya eh en las edades en las que estamos se podría llevar a algo parecido a nuestras aulas ¿vale? ¿qué beneficios tiene la gamificación en en la educación? bueno como he dicho el aumento de la motivación eh y habla se habla también de la inmersión en los contenidos aprender muy importante el tema de la inmersión ¿vale? de meternos dentro del de los contenidos eh que aprender es divertido que es un proceso activo en el que el alumno es protagonista de su propio aprendizaje otro día en un curso que di en la Universidad de Cantabria de este era de de aprendizaje inverso estaba como alumno un profe muy jovencito que acababa de ser alumno entonces eh lo tenía lo tenía muy reciente decía que él lo que más valoraba de las metodologías activas es precisamente esto es que el alumno o sea que él se sentía protagonista de su propio aprendizaje que él veía que que él tenía 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 poder de decidir o tenía mucho que hacer a la hora de de participar en su propio aprendizaje ¿no? y eso la gamificación lo lo posibilita más todavía el tema del componente emocional al que ya he hecho referencia y que no voy a ahondar el tema de que fomenta la iniciativa y el emprendimiento ¿vale? sobre todo porque el fracaso se contempla como un paso más hay que perder un poco el miedo al fracaso y esto sobre todo los que hayáis estado en el en el curso mío de aprendizaje inverso y conozcáis la metodología de 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 aprendizaje por competencias o o el flip mastery en el que yo voy a darle todas las oportunidades que necesite un alumno para que aprenda un determinado contenido y me demuestre que se lo sabe y sin miedo al fracaso ¿vale? que muchas veces el miedo al fracaso es lo que les hace a los alumnos fracasarnos y todos la juegan a un único examen y no pueden no no hay no hay otra opción muchas veces ese miedo al fracaso les hace realmente fracasar y y abandonar la asignatura entonces si tú les das varias oportunidades como se hacen los juegos ¿no? que tienes un entorno seguro donde poder explorar en el que si te caes si te mueres si no pasa nada pues es importante dar ese entorno seguro para que el alumno aprenda de forma segura bueno la gamificación permite integrarse con metodologías activas obviamente y y atiende a la diversidad del aula esto también es importante porque podemos establecer distintos niveles distintas opciones de juego según las habilidades de cada uno entonces es una forma no voy a decir sencilla porque no es sencillo pero es una forma de atender la diversidad en el aula no voy a entrar en el tema de atención pero sí que ¿qué problemas tiene la gamificación? pues el principal problema es el coste que tiene tanto en en tiempo que invierte el profesor en preparar todo todo este tipo de actividades sobre todo en planificarlas luego eso con la práctica se va reduciendo y también pues con el apoyo de compañeros o comunidades de aprendizaje en las que yo puedo buscar información pues voy reduciendo y voy mejorando esos tiempos pero siempre va siempre va a llevar tiempo me va a llevar incluso dinero porque muchas veces compramos cositas para para el tema de gamificación hoy me compro una licencia de tal software porque me encanta cómo hace no sé qué no sé cuántos o bien me compro cacharritos para hacer un escape room y demás yo creo en los últimos años todos los regalos que he tenido han sido para para mis clases tanto en reyes como en cumpleaños y demás ¿vale? y tanto en tecnología muchas veces necesitamos ciertos elementos técnicos pero sí que lo saco aquí para decir que no siempre es necesaria la tecnología ¿vale? no es un elemento esencial ni imprescindible para llevar a cabo ninguna acción de gamificación es verdad que nos facilita en muchos casos muchos aspectos como pueda ser por ejemplo el seguimiento o el o la monitorización de los de los de la evolución del juego ¿bien? Otro problema es que podemos interpretar mal y dejar de un lado los objetivos que nuestro objetivo siempre va a ser y lo he dicho antes el objetivo didáctico y es muy difícil a veces tener este equilibrio entre el el objetivo del aprendizaje y la diversión ¿vale? y y el juego el simple juego entonces hay que intentar mantener ese equilibrio siempre en todo momento luego otro problema que tiene la gamificación es que puedes llegar a fomentar un exceso de competitividad ¿vale? puedes generar o potenciar tensiones que ya había en el grupo o generar nuevas en clase si si hay un exceso de competitividad en en las actividades que propones entonces siempre hay que intentar manejar ese ese tipo de de problemas vale eso en cuanto a problemas hay una teoría que que ahora veremos que tiene mucho que ver con la con la teoría de sobrecarga cognitiva lo que pasa es que Pepe Pedra es que es esta esta persona es formador valenciano o licantino que que tiene ese blog ahí os pongo la referencia a la luz de una bombilla es un blog sobre gamificación de obligada lectura ¿vale? tienes muchísimas muchísimas ideas muchísima información y está realmente bien pues Pepe propone una una teoría que es la teoría que él llama de la flipación que es la teoría según la cual el profesor se flipa con todos los las posibilidades y el mundo de posibilidades que se le abre por delante el abanico de opciones que tiene y empezamos a utilizar de todo ¿vale? entonces pues ponemos el espase el cajut el aula virtual ponemos vídeos en youtube y a la vez todo eso manejalo dentro de un tiempo determinado y haz malabares para que todo eso cuadre y que sobre todo el alumno no muera en el intento ¿no? yo a mí lo que me pasa yo cuando cuando tengo tal abanico de posibilidades yo soy muy goloso ¿vale? entonces es como si me enfrentara a un escaparate de dulces ¿vale? que al final tengo tantas 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 cosas que me entra un estrés porque no abarco todo entonces no puedo no puedo tenerlo todo no puedo ponerlo todo en marcha porque no me da la vida entonces tengo que seleccionar tengo que seleccionar y hay muchas cosas que me gustaría hacer pero no puedo no puedo bien porque no tenga tiempo bien porque ya ya tengo demasiados elementos dentro de la asignatura entonces hay veces que hay que intentar simplificar las cosas ¿vale? porque he llegado a utilizar y ya lo decía en el en el aparte que lo comenté en el curso de Flip yo he llegado a utilizar seis plataformas en una única asignatura que los alumnos estaban que ya no sabían dónde meterse porque era una locura entonces hay que intentar simplificar las cosas porque si no el alumno se va a estresar ¿no? y luego hay una barrera tecnológica que hoy la hemos sufrido ya habéis visto el problema que hemos tenido con las salas de Teams y que si entro no entro y que si entro en una pero ahí no estáis pero ¿y dónde estáis? y ahora voy a la general pero ¿dónde está la general? entonces a veces el uso de tecnología se convierte en una barrera y hay que intentar evitarla no como he hecho yo hoy que os he puesto ahí un reto ¿vale? pues al alumno de todas estas situaciones les produce estrés ¿no? esta teoría de la flipación de Pepe pues explica todo esto todo esto se basa en una teoría que es la teoría de la carga cognitiva de Sweller o de la sobrecarga cognitiva que esta esta sobrecarga sí gracias Maribel esta sobrecarga afecta a la toma de decisiones ¿bien? que al final se convierte en decisiones impulsivas menos analíticas y bajo esa carga excesiva pues toma decisiones incorrectas y esto nos pasa a nosotros y les pasa a los alumnos también ¿no? al final lo que intenta la gamificación es reducir esa carga cognitiva una forma de reducirla es a través del uso de niveles o también de retos de diferente complejidad aquí vemos por ejemplo dos escaleras cada escalón sería un nivel luego vemos diferentes objetivos pues este objetivo al que tengo que subir por la escalera de la izquierda otro objetivo más a largo plazo ¿vale? y distintos niveles que voy a ir alcanzando ¿no? así voy entrenando pues mis destrezas mis habilidades y manejando esa complejidad pues puedo hacer más eficaz con los distintos perfiles de alumno ¿bien? otra forma de reducir esta carga cognitiva es darles a los jugadores la posibilidad de agrupar información ¿vale? si al jugador en este caso al alumno le doy la posibilidad o le doy la información agrupada o que él mismo la pueda agrupar para reducir y liberar un poco espacio ¿vale? y no complicarlo todo tanto pues mejora mucho el tema de la carga cognitiva y luego diseñar con incentivos intentar incentivar el proceso el progreso que queremos que hagan los alumnos y no poner demasiadas restricciones lo ideal sería no poner apenas restricciones y utilizar los incentivos como 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 elemento motivador por ejemplo no dar un número excesivo de reglas para recordar sino intentar incentivar aquellos movimientos que queramos que hagan los alumnos porque ellos van a sopesar el coste-beneficio y eso sabemos que lo hacen muy bien si pueden ir por el camino fácil van a ir por el fácil ya lo sabemos todos entonces hay que intentar no penalizar o no buscar tanto restricciones sin intentar incentivar el camino que queremos que tomen ¿vale? y así de ellos van a tomar decisiones en base a eso a mí hay unos juegos que me gusta mucho últimamente bueno en todos los juegos en móviles y demás casi todos ahora cuando te los instalas te viene un tutorial que vas jugando al juego y te van enseñando las reglas poco a poco entonces según vas jugando vas aprendiendo un poco esa es la idea no dar muchas reglas sino que poco a poco vayan ellos aprendiendo cómo se juega en este juego que tendremos en la asignatura o en estos puntos o lo que quiera que sea el elemento que vayamos a meter dentro de nuestra asignatura ¿bien? ellos van a aprender poco a poco a manejarse dentro de eso hay otro tipo de juegos los juegos legacy que no sé si los conocéis ese tipo de juegos los legacy 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 son juegos en los que tú vas generando reglas que te afectan a juegos a partidas posteriores en los que tú es un poco juego de rol más o menos pero hay juegos incluso de mesa que son juegos legacy que tú vas según vas evolucionando en el juego se van generando nuevas reglas que te van afectando a las siguientes partidas que vas jugando y luego puedes volver al inicio y te van cambiando la partida según vas jugando pues este tipo de juegos tienen mecánicas muy interesantes y os recomiendo que si no habéis jugado nunca ninguno de ellos pues buscar por ahí porque hay juegos muy chulos que están muy bien sobre todo ya digo para aprender y llevar cosas de estas a la hora también tenemos un problema con la sobrecarga cognitiva es que llegamos a la parálisis llegamos a un momento en el que hay tanta cantidad de información y tantas opciones que además todas parecen correctas y tenemos un mando para decidir tan complejo y con tantas opciones que que el alumno se queda paralizado entonces este tipo de parálisis hay que intentar reducirlo reduciendo la cantidad de información y reduciendo el número de opciones que tenga el alumno bien eso en cuanto a la sobrecarga cognitiva en cuanto al tema de la motivación no voy a entrar porque ahí podríamos estar otro taller entero de de motivación eso lo tendría que dar algún psicólogo algún experto en motivación pero simplemente recuerdo que hay una motivación extrínseca y una motivación intrínseca la motivación extrínseca que sobre todo viene de la teoría del condicionamiento operante de Skinner esa motivación es lo que nos lleva a hacer una acción que lo que nos lleva a hacer una acción es algo externo a nosotros bien sea una motivación positiva o negativa ¿vale? un premio o un castigo pero es algo externo no es la motivación ideal pero a veces o normalmente tendremos que recurrir a eso sobre todo pues eso los puntos si esto cuenta para nota o no cuenta para nota es una motivación extrínseca yo lo que tengo que intentar siempre es intentar potenciar la motivación intrínseca hay pues el modelo ARPS de Keller o la taxonomía de la motivación intrínseca ¿vale? de autoestima curiosidad reconocimiento social etcétera todo eso confianza relevancia atención y satisfacción que es el de Keller todos esos elementos son los que tengo que intentar motivar dentro del aula motivar en mis alumnos sé que es complicado es difícil el efecto pigmanión ¿no? es muy complicado pero habrá alumnos que vengan ya con una motivación intrínseca alta y eso por ejemplo los que estéis en ciencias de la salud lo sabéis muy bien ¿no? todos los alumnos que tenéis vienen ya con una motivación intrínseca altísima y en otras titulaciones o dependiendo también de la asignatura va a haber alumnos que habrá asignaturas que le motiven más que otras entonces no todos los alumnos están ya motivados al cien por cien todos los días para estudiar todas las asignaturas de la titulación entonces tendremos que intentar alimentar esa pasión por la asignatura que nosotros tenemos intentar transmitírsela esa pasión a nuestros alumnos y que les crezca ese gusanillo por dentro que les haga moverse y aprender esos conocimientos y esas habilidades que nosotros queremos pero a veces no lo conseguimos con la intrínseca y tenemos que dar un poquito de apoyo con la extrínseca y sobre todo lo que vamos a intentar con las gamificaciones intentar mover ambas motivaciones es verdad que la extrínseca es más sencilla o es más visible bien interrumpidme si queréis porque ahora viene un rato de yo contaros y luego paramos un poquito pero interrumpidme en cualquier momento que tengáis alguna duda o comentario hemos llegado a una teoría que es una de las teorías fundamentales dentro de la gamificación que es la teoría del flow la teoría del flow lo que dice es que tiene que haber un balance que esté proporcionado entre el objetivo que se propone y la competencia del que tiene que hacerlo es decir el objetivo o el reto tiene que estar acorde a su habilidad o competencia y además tengo que darle el feedback adecuado para que pueda ese participante llegar y notar que lleva el control ¿qué es lo que sucede si tenemos un nivel de habilidad bajo y le ponemos un reto muy alto pues que el alumno pues se pone con ansiedad ¿no? o con preocupación si el nivel de habilidad es bajo y el reto que le ponemos es bajo pues se aburre ¿no? se se vuelve con con apatía ya por la por la materia o se aburre si el nivel de habilidad es muy alto y el reto es bajo el alumno se relaja ¿bien? hay un momento en el que puede llegar a tener el control ¿vale? si el reto es medianamente pero si el reto si el nivel es alto y el reto es alto pues ahí es donde está ese estado de flow que es el estado en el que es lo suficientemente alto ese reto como para mantenerle al alumno con interés que no se relaje pero que no sea tan difícil que no pueda con él y entonces se vaya para este lado de la ansiedad ¿vale? esto lo expresa muy bien Pepe en este gráfico en el que tenemos por arriba la ansiedad y por abajo el aburrimiento y luego tenemos los distintos mundos que vamos a ir proponiendo dentro de esta línea continua del estado de flow en el que vamos proponiendo distintas misiones y vamos pasando de un mundo a otro según vamos pasando de niveles y vamos aumentando la dificultad del reto y vamos aumentando nuestras habilidades entonces esto es es una de las este a mí es uno de los gráficos más que más me gustan para explicar la teoría del flow ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con la gamificación? pues vamos a añadir esas mecánicas de juego a la clase vamos a añadir premios añadir niveles logros misiones rankings para fomentar esa motivación y tenemos que intentar buscar siempre que todo esto esté basado en el esfuerzo del alumno el alumno se tiene que esforzar si el alumno tiene unas habilidades muy altas le ponemos un reto muy bajo se esfuerza poco y se relaja entonces hay que intentar buscar ese esfuerzo del alumno este autor de nombre imprenunciable en un libro ¿vale? Sitzemihaligi ¿vale? yo nunca lo sé decir publicó un libro en 2008 que es Flow de Psychology of Optimal Experience en el que habla eso precisamente de buscar una tarea motivante para que alimentar esa motivación intrínseca presentar los objetivos de forma clara y que el alumno tenga un sentido de progreso que si ve que no progresa y siempre se tropieza con la misma piedra y siempre cae pues no no va a conseguir estar en ese estado de Flow darle una reglamentación lo más clara y lo más inmediata posible en esto muchas veces fallamos yo el primero ¿vale? muchas veces no damos ese feedback inmediato que requiere el estudiante cuando realiza una prueba y falla decirle inmediatamente o lo más pronto posible por qué ha fallado para que aprenda de sus errores para que la próxima vez lo haga bien bueno sobre todo pues eso minimizar las distracciones dar ese andamiaje que tenemos que dar poner un foco en el momento presente todo esto es lo que lo que habla este autor y que habla de la teoría del Flow bien pues volvemos entonces a la definición de gamificación ya digo que es el uso de elementos de juego y sus técnicas diseño y mecánicas en contextos no lúdicos bien pues ¿qué son todos estos elementos de juego? vamos a ver un poquito más en detalle ¿cuáles son los elementos de juego? ¿qué caja de herramientas tenemos para gamificar nosotros nuestra clase? entonces si os fijáis en cualquier juego este es uno de estos de Farmil o Empires o cualquiera de estos de Facebook tenemos tenemos puntos están por aquí tenemos una colección de recursos están por aquí tenemos una barra de progreso un nivel tenemos avatares tenemos pues monedas misiones que van apareciendo recompensas tenemos muchos elementos de juego que todo esto lo podemos intentar llevar a nuestra a nuestro aula ¿qué otros elementos de juego? por ejemplo las tres en raya las tres en raya tienen un tablero las fichas los dos jugadores y poco más luego ya tenemos turnos tenemos tenemos que es un juego competitivo en el que se puede o ganar o perder o empatar y que no hay progreso ni hay puntuación bueno puedo llevar una puntuación de cuántas artillas has ganado tú y cuántas he ganado yo pero no hay un sentido de progreso es un juego más simple bien pues todos estos elementos de juego se pueden clasificar según este marco que es el marco de referencia el MDA que son mecánicas dinámicas y estética la A es de aesthetic en inglés estética ¿vale? fue ideado por estos autores que tenéis aquí abajo en 2004 y el objetivo es ver todo como un conjunto ¿vale? desde desde todo en el caso nuestro pues tenemos que verlo desde el punto de vista del profesor y también desde el estudiante bien las mecánicas van a ser esos componentes que están relacionados directamente con el juego son las reglas las acciones y esos elementos de juego que hemos estado hablando las dinámicas es esa motivación interna del jugador a hacer determinadas acciones las dinámicas son abstractas ¿vale? una dinámica me va a venir determinada por la mecánica y es una motivación interna es algo abstracto y la estética es pues lo que tenemos que intentar lograr que la estética sea lo suficientemente buena para que la experiencia sea lo más memorable posible vamos a ir viendo cada una de ellas las mecánicas son esas reglas que van a regir el recorrido de ese aprendizaje y va a delimitar y restringir las acciones ¿vale? cerrando hacia unos objetivos concretos en nuestro caso el objetivo es que el estudiante aprenda esas reglas que voy a poner para que conseguir ese objetivo están directamente relacionadas con esa motivación extrínseca ¿vale? las mecánicas normalmente es los puntos las insignias los niveles todo eso son mecánicas de juego bien pues todo eso es lo que yo voy a intentar aplicar la más típica pues es el sistema PBL el sistema PBL es Points Pudges and Leaderboards puntos insignias y tablas de clasificación ¿vale? en todas estas mecánicas hay distintos tipos al inicio en el juego pues lo normal es tener mecánicas de inicio las cuales normalmente pues tendremos o bien que superar un reto o bien hay mecánicas que influye el azar en ellas ¿vale? por ejemplo tirar los dados pero al final lo que vamos a lograr son una serie de premios puntos insignias privilegios que si voy acumulando todo esto pues me va a llevar por ejemplo a niveles a distintos niveles o a una tabla de clasificación según estas mecánicas de premios etc como digo al principio del juego voy a tener unas mecánicas de inicio que son esas reglas que nos van a decir cómo empezar luego durante el juego en este caso la asignatura voy a tener unas reglas que van a regir el progreso dentro de la asignatura y tendré por último unas condiciones de victoria tendré unas reglas que van a decir cómo gano o no gano y qué acciones voy a poder llevar o qué privilegios voy a ganar cuando se acabe entonces como ejemplos de mecánica de juego tenemos el principal es el reto para gamificar por ejemplo una asignatura una de las formas más sencillas de gamificar es coger los objetivos que tenemos de aprendizaje y pasarlos a retos muchas veces nosotros sin tener la asignatura gamificada lo que tenemos es para obtener esos objetivos de aprendizaje les ponemos a los alumnos unas tareas entonces ¿qué diferencia hay entre una tarea y un reto? pues es que tenemos que intentar proponer un desafío al estudiante que vea esa tarea como un desafío y para ello muchas veces el contexto es el que nos da ese desafío y os pongo un ejemplo muy claro un escape room un escape room si alguien lo ve desde fuera y esto lo he visto yo un profesor que lo veía desde fuera decía pero si porque están ahí los alumnos emocionados y lo que están haciendo es un examen y digo efectivamente pero tú en un examen escrito en tu aula están ahí todos ahí tensos y metidos ahí que sí con los nervios y no sé qué no sé cuántos y y en el escape room lo están disfrutando en un escape room están haciendo un examen porque al final lo que les pone son pruebas de examen pero que el 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 contexto que le da convierte esas pruebas en un reto esas tareas se convierten en un reto esto hace que el alumno se siente predispuesto a hacerla con con una predisposición mucho mejor ¿vale? que no es tanto una imposición sino que le le haces sentirse atraído sentirse seducido por ese desafío por ese reto y entonces lo hace de una forma más voluntaria y con mucho mayor ímpetu mayor fuerza entonces ese paso de la tarea al reto es una de las cosas que tenemos que intentar lograr dentro de nuestra asignatura ¿vale? para para dar un paso importante en la gamificación es verdad que hay otras mecánicas que se pueden introducir en mecánicas como la suerte que es verdad que a veces en clase dices ¿y cuándo introdujo yo la suerte? pues por ejemplo si tenemos una que presentar un trabajo y elijo a suertes a quien le toca presentarlo de todo el grupo eso es una dinámica ¿no? una mecánica de gamificación también como he dicho antes el tema de la competición si yo pongo esta mecánica en juego lo único que tengo que tener cuidado es con evitar los extremos evitar el que el que se queda más rezagado como veis aquí no no se no se quede diciendo bueno yo nunca lo voy a conseguir ¿vale? el tema de la competición los que quedan por aquí cerca del primero se pueden sentir muy dolidos y hay que manejar esos sentimientos pero los que se quedan rezagados también tengo que manejar esos sentimientos de abandono que que puede generar este tipo de competiciones hay otro tipo de mecánicas que son las de cooperación que también tendríamos que intentar buscar hay muchos juegos cooperativos de los cuales podemos sacar muchas ideas y os animo a que trabajéis o juguéis a juegos de estos y veáis cómo llevar este tipo de de soluciones cooperativas para lograr un éxito de de todos y luego está el tema de la mecánica de retroalimentación el feedback que tenemos que dar es fundamental hay mecánicas como por ejemplo la de ir adquiriendo recursos en un juego o dar recompensas por determinadas acciones puedo dar recompensas por hacer actividades dentro del aula o hacer actividades en grupo o entregar una tarea a tiempo voy dando recompensas otra es la de transacciones yo puedo intercambiar puedo dejarles que intercambien puntos que hayan conseguido por un privilegio por ejemplo entonces gastan puntos para conseguir ese privilegio por ejemplo yo aquí que uso si se quieren volver a presentar una prueba tienen que gastar puntos que han conseguido en clase realizando actividades por ejemplo entonces yo les dejo volver a presentarse una prueba si gastan esos puntos os voy poniendo ejemplos así pero luego luego veremos más ejemplos ahora hablamos Maribel el tema de qué mecánicas vamos a compartir un poquito ahora qué mecánicas nos han ido bien a vosotros y demás yo os puedo decir las que me han ido bien o mal a mí ahora veremos un poquito ¿vale? acabo esto y nos y debatimos otra otra mecánica son los turnos el establecer turnos o pues los estados de victoria o clasificación bien hay otros autores como Werbach que no hacen MDA sino que hacen mecánicas dinámicas y componentes elementos de juego no voy a entrar aquí pero es otra otra forma de verlo todo vamos a ver de las mecánicas principales y luego vemos cómo aplicarlas o cuáles o cómo las hemos aplicado distintos de nosotros para aprender entre todos una de las más importantes son los puntos dentro de la tríada esta de PBL la P de puntos me permiten mantener el marcador pueden decidir quién gana pueden conectarse estos puntos con obtener recompensas obtener privilegios nos pueden proporcionar al alumno le va a proporcionar una retroalimentación es decir si tiene más puntos es que va bien si tiene menos puntos es que no va tan bien y va a mostrar además ese progreso si voy consiguiendo más puntos cada vez pues mejor nos va a dar datos a nosotros como diseñadores del juego si van consiguiendo puntos o no y además son fungibles es decir se podrían utilizar como moneda de cambio y son iguales un punto es igual a otro no hay puntos super puntos ¿vale? sería otro tipo de puntos ¿no? es verdad que dentro de los puntos hay muchos puntos están los puntos totales están los puntos de experiencia los puntos de victoria los puntos de de vida ¿vale? las vidas al final son una especie de puntos están los puntos de salud en muchos juegos hay distintos puntuaciones distintas puntuaciones y yo esos puntos los puedo utilizar para unas cosas o para otras ¿no? entonces tenemos que tener en cuenta que los alumnos nuestros están acostumbrados a normalmente juegos con cierta complejidad pero pero manejar muchos sistemas de puntos a la vez es complicado ¿vale? aunque ellos a lo mejor sí que están acostumbrados a lo mejor nosotros no tanto nos cuesta gestionar todo eso luego os pongo algún ejemplo dentro del PBL ahí está la B que es badges que son las insignias estas son por ejemplo las que hice yo hace unos años para una asignatura la que daba insignias por distintas actividades por ver los vídeos por hacer actividades extra por hacer actividades individuales y por hacer actividades en grupo y luego cada una de estas insignias las conseguían a distintos niveles nivel 1, 2, 3, 4 estas insignias lo que van a representar es un logro van a representar pues en este caso pues que ha visto los vídeos ha visto más de dos vídeos o perdón de hasta dos vídeos o ha visto hasta cinco vídeos o ha visto hasta diez vídeos etcétera ¿no? entonces o ha realizado hasta tantas tareas entonces va progresando según va haciendo estas ¿no? pasa de una insignia a otra consigue la insignia entonces eso le alimenta el intentar realizar esa tarea más la ventaja de las insignias es que tienen bastante flexibilidad ahora veremos que es relativa y que tienen cierto estilo hay que diseñar las insignias con cierto estilo al alumno le da cierto estatus ¿vale? a nivel social el tener la insignia que puede coleccionar y que además son credenciales es decir que acreditan un tipo de aprendizaje de determinada habilidad de determinado conocimiento ¿bien? estas insignias funcionan bastante bien pero tengo que saber cómo incorporarlas en mi asignatura dentro de las insignias está el proyecto antiguo Open Badgers de Mochila que ahora es Badger en la cual aquí podemos ver cómo el que crea la insignia la pone a disposición de los alumnos en el aula los que consiguen las insignias pues se la puede asignar esa misma persona o conseguirla ellos por si sabremos cómo esas insignias se pueden almacenar hoy en día en la nube en distintos servidores de la nube que el alumno va a poder mostrar a una tercera persona de forma que pueda verificar que esa persona es quien dice sería obtenido esa insignia ¿vale? como digo las insignias de Open Badgers del proyecto de Mochila que era la antigua Mochila Backpack de Mochila ahora es Badger ¿vale? que tiene este simbolito y lo que quería ahora es enseñaros muy rápido cómo se puede hacer una insignia que no sé si alguno de vosotros la ha utilizado ¿alguno la ha utilizado? que levante la mano utilizado insignias en el aula tenemos un par de manos levantadas desde antes que creo que están esperando para hacer alguna pregunta César ah vale pues es que no las veo Laura Muñoz y Teresa Ripollés no me salen debe ser que no se me refresca esto de hecho no me sale ninguna mano levantada no sé si es que no utilizáis insignias nadie ha utilizado insignias y y Laura querías decir algo no perdón se ha marcado vale y Teresa tampoco bueno pues no veo ninguna no sé si Dani ves tú alguna mano es que no se me refresca por lo menos no me aparece ninguna mano levantada sí Almudena Macías creo que quiere intervenir vale o que ha utilizado insignias eso es vale vale bueno pues os enseño muy rápido para que veáis cómo sería crear una insignia y utilizarla en aula virtual vale para crear la insignia lo primero que tenemos que hacer es diseñarla para diseñarla yo lo que recomiendo es utilizar páginas que hay por ejemplo esta es Make Badges pues la copio aquí en el chat vale esta es una esta es muy simplona vale podemos elegir la forma de la insignia que queremos podemos elegir el icono que queremos poner dentro poner aquí el texto que queremos que aparezca el borde como queremos que sea y luego los colorines vale y hacemos una insignia muy simplona esta otra aplicación que también es online os estoy enseñando aplicaciones online para hacer dibujos rápidos a aquellos que no tengáis pues muchos conocimientos a la hora del diseño vale entonces esta otra por ejemplo esta la he diseñado yo antes en un momentito pero podéis elegir voy a quitar voy a quitar esto podéis elegir el fondo que queráis vale este mismo ponerle un texto vale etcétera entonces yo lo que por ejemplo actividades grupales pues por ejemplo si hacemos actividades grupales podemos añadir una imagen ponerla aquí o coger iconos de los que ya están predefinidos aquí y ponerlos donde quiera vale yo puedo ponerle por ejemplo un icono muy típico es este de estrellitas vale y puedo ponerle pues por ejemplo esta es la insignia de nivel entonces lo suyo sería poner tantas estrellitas vacías o llenas ¿no? según pues imaginaos que hay tres niveles pues pongo una estrellita esto está mal mal diseñado Dani me tiene que que es nuestro experto diseñador en insignias tiene que estar crujiendo todos los dientes de ver esto bueno entonces aquí estaría pues nivel uno de tres ¿no? entonces se pone así aquí evidentemente no porque no se ve nada esto habría que ponerlo en un sitio que se viera ¿vale? y ya está puedo ponerle algún lazo ¿vale? poner el texto ahí dentro ¿vale? me genero mi insignia una vez la tengo que es simplemente es un gráfico luego esto os puede servir incluso de base y luego añadirle cogerla y editarla con vuestro programa de editor favorito y añadirle lo que queráis con Illustrator o con Photoshop o lo que queráis ¿vale? me la descargo aquí y ya tendría el el PNG o el SVG en el formato que yo quiera la insignia bien pero aquí no no la he creado aquí solo he hecho el dibujo ¿bien? ya tengo el dibujo entonces ¿cómo la creo? me voy a aula virtual entonces por ejemplo en la asignatura esta que en la asignatura que tenemos de taller de gamificación educativa me voy a insignias si veis está en el menú desplegable de la izquierda este de las tres rayitas está de insignias y veo que no tengo ninguna insignia pues puedo añadir una si le voy a añadir una nueva insignia lo que va a hacer es me pide el nombre insignia de prueba aquí la descripción esta insignia se la doy o la obtendrán los alumnos que superen el examen y aquí la imagen y aquí es donde pongo yo la imagen que me he creado ¿vale? entonces si me voy a la imagen por ejemplo esta que me he creado antes de prueba y subo esa esa imagen de prueba la tenemos ahí aquí vamos a decir quien ha creado la imagen el email una url o leyenda lo que quiera y fijaos que puedo ponerle una fecha de expiración yo puedo decirles que esa insignia es válida durante un año fijaos al final la insignia no es solo una imagen lleva metadatos lleva datos dentro de esa imagen entonces no es solo la imagen tal cual entonces lleva toda esta información que yo meta aquí va a ir dentro de la insignia ¿vale? entonces yo le voy a crear la insignia ah ya he puesto insignia de prueba eh insignia de prueba 1 vale pues ya tenemos la insignia de prueba 1 aquí y fijaos que me va directamente en aula virtual a un apartado de criterio en el cual me puedo volver a editar los detalles de la insignia ¿vale? o puedo ir a criterio en criterio lo que le voy a poner es cuando se le otorga esta insignia puedo decir que la otorgo yo manualmente es decir que los alumnos yo la doy manualmente si tengo muchos alumnos pues eso la gestión de eso es complicada puedo decir cuando se finalice un curso por ejemplo o cuando finalice una actividad por ejemplo o cuando haya otras insignias otorgadas ¿no? entonces puedo decir por ejemplo cuando finalice una actividad cuando acabe un examen ¿vale? entonces yo voy a decir que cuando acabe la actividad examen este que he creado antes que es un examen que he creado en esta asignatura para probar las insignias ¿veis? examen para probar las insignias lo he llamado ¿bien? y puedo decir que cuando esté acabado antes de tal fecha ¿vale? pues por ejemplo antes de hoy entonces todos los que acabéis este examen antes de hoy tendréis esta insignia ¿bien? y esta insignia aquí dice este criterio se cumple cuando cualquiera de las actividades seleccionadas está finalizada es decir yo puedo poner que tenga que hacer varias o alguna de ellas o todas ¿bien? los criterios para otorgar insignias no son muy flexibles en aula virtual y esto por ejemplo para mí era un problema ¿bien? porque por ejemplo yo como tenía las insignias definidas era yo te doy insignias si por ejemplo si respondes hasta tres cuestionarios y durante todo el curso voy a poner diez y tienes insignia de nivel uno si respondes de esos diez respondes a tres pero no te digo que tres no es a estos tres al uno del dos y el tres no, si respondes a tres cualquiera de esos diez entonces de forma que si va finalizando actividades va obteniendo esas esas insignias solo en ese caso ¿no? entonces se complica mucho el poder hacer unos unos criterios más elaborados ¿no? aquí es simplemente si si ha finalizado antes de lo que sea cualquiera o todas ¿vale? bien pues si queremos hacer una descripción del criterio el alumno tendrá la insignia si ha aprobado el examen tal con más de un 5 ¿vale? una descripción del criterio y ya está todo esto va a ir en insignia bien si yo lo voy a guardar ya tenemos los criterios ya tenemos aquí el criterio eh y tenemos aquí bueno una serie de pestañas que podréis ver no voy a entrar en más detalle lo único que deciros es que cuando ya tenga todo configurado tendré que habilitar el acceso es decir todavía los alumnos de esta asignatura que sois vosotros no podéis obtener esta insignia pero en cuanto yo habilito el acceso ya podréis pero ojo aquí lo dice bien claro una vez que la asigna ha sido emitida serán cosas que no pueda tocar como por ejemplo los criterios o la caducidad ¿por qué? porque una vez yo la emito ya no hay ya alguien la puede conseguir y entonces no puedo luego cambiar los criterios ¿vale? entonces no sería justo entonces le doy a continuar y vale entonces ahora me voy a puedo desbloquearla pero entonces los que la tenían la pierden os voy a hacer visible por ejemplo para que lo veáis os voy a hacer visible el examen en evaluación entonces meteos en aula virtual por favor haced este examen lo mejor que podáis son tres preguntas o sea que es muy sencillo y veréis como luego tendréis la insignia porque porque lo vais a probar ¿vale? entonces haced el favor de meteros ahí dice si el criterio saca una nota mínima de hecho el criterio es sacar una nota mínima porque yo lo que he puesto si os fijáis es que finalice esa actividad y yo aquí en el examen en finalización de actividad he dicho que tiene que tener para que acabe la actividad tiene que tener una nota aprobatoria y la nota aprobatoria es un 5 es decir que tenéis que tener al menos dos bien de las tres preguntas que os hago en el examen si tienes menos si tienes solo una bien o ninguna no obtienes la insignia no vale copiar bien entonces podéis ir probando voy a ver si hay insignias vale aquí tengo la insignia es un tutorial muy rápido muy rápido de cómo hacer insignias en la aula virtual vale para que podáis utilizarla si queréis en vuestras asignaturas César no suspendemos los que sacamos cero sí no puedes sacar cero por Dios más redondo que un don y te prometo que he leído las preguntas mira y Maribel dice estaba probando y marqué la que no debía bueno yo en mi caso no fue así por Dios alguien que obtenga una insignia donde la vemos empezar la insignia entonces ¿dónde veis la insignia? os vais a vuestro perfil os vais aquí a la derecha al perfil vale Cristina menos mal y tendréis aquí vuestras insignias que ahí tendréis todas las que habéis obtenido con del del CIEF vale de los cursos del CIEF os damos insignias en muchos de ellos entonces tendréis ahí esas y tendréis también esta otra que os acabo de dar que es una insignia de prueba vale esa insignia voy a voy a volver voy a ver nos aparece la insignia nos aparece ahí pues espérate porque lo voy a mirar a mí sí que me aparece me pone que no se ha ganado ¿te aparece Mika? me sale una pero es la que acabo de crear es de otra cosa es de otra cosa tiene que ser de otra cosa no porque dice que nadie la ha ganado todavía no entiendo por qué bueno aquí algo falla a lo mejor es el límite este de tiempo que he puesto que antes del 23 a lo mejor lo considera que hoy ya es 23 y entonces tenía que haber sido ayer a lo mejor me he colado aquí poniendo esto ¿vale? voy a quitar el acceso un momento voy a cambiar el criterio esto no hay que hacerlo vale y así habilitas más intentos no, no, no voy a habilitar más intentos por Dios ¿qué es esto? vale esto a ver si ahora ya sí vale ahora sí vale perdonad era la fecha que es antes de es antes de es decir el 22 vale bueno pues todos estos habéis conseguido de insignia ¿vale? muy bien por todos los demás muy mal bueno ¿qué hacéis con esta insignia? esta insignia ahora sí que la veréis en vuestro perfil ¿vale? si yo me voy a mi perfil y cojo cualquiera de estas insignias por ejemplo esta del taller este de guías docentes que hicimos pues puedo descargármela entonces si le dais a descargar me descargo la insignia como un fichero que es una imagen realmente es una imagen lo que pasa es que tiene metadatos y esta yo me la podría llevar la podría llevar a un repositorio en la nube ese que os he enseñado antes por ejemplo que es el badger ¿dónde está? aquí vamos que os lo he dicho pero no os lo he enseñado el badger es este ¿vale? podría llevármela aquí ¿veis? aquí ya la he importado antes le dais a añadir badge lo arrastráis la imagen aquí y os mete pero fijaos que me mete no solo la imagen me mete datos como que como a quién le han dado esta insignia que es a mí me mete datos de cuándo se emitió de qué va el curso que me ha dado la insignia o sea no es un gráfico un dibujo solo viene el criterio por el que se me ha dado esa insignia que es que cumplí este criterio de que terminé el examen ¿vale? etcétera o sea que me puedo meter estas insignias en mi mochila ¿vale? que es esta el badge ¿bien? esto luego se puede linkar con LinkedIn y con muchos sitios de redes sociales y demás ¿vale? simplemente un baño rápido de cómo se puede utilizar las insignias en una asignatura en aula virtual ¿vale? y esto es un elemento de gamificación como los puntos como otros muchos ¿vale? bueno volvemos no sé si tenéis algo que decir si no seguimos con la presentación César yo tengo una pregunta dime estas insignias se pueden luego vincular por ejemplo a parte de la evaluación de la asignatura por ejemplo que tú para probar necesites conseguir al menos cinco insignias imagínate que le das una insignia por pruebas asociadas a una serie de temas que van superando y al final pues eso no sé o a lo mejor decir pues el hecho de tener una una segunda opción para revaluar el examen está supeditado a que hayas conseguido cinco de siete insignias por ejemplo eso sí yo normalmente más que más que a pero esto ya depende de cada cual yo por ejemplo lo utilizaba para para dar privilegios entonces las insignias no me sirven tanto para la nota porque para eso tengo otros 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 elementos de evaluación dentro de aula virtual vale y tengo la tabla de calificaciones con todas las notas de las pruebas y demás y el el tener las insignias ahí me sirvía para darles ciertos privilegios el poder incorporar las insignias como un ítem también de calificación yo no lo he hecho no sé si se puede habría que mirarlo vale no te voy a decir algo que no que no sepa habría que mirarlo se puede crear un ítem de calificación que dependa de las insignias no lo sé habría que mirarlo así de entrada no me parece sencillo pero por ejemplo estas cuestiones que dices tú de privilegios a mí se me ocurre lo tienes que hacer a mano lo tienes que hacer a mano o sea que al final si tú ves que un alumno le quieres dar una segunda opción o en el examen final y con base en las insignias que ha conseguido tendría que ser manual no puedes automatizarlo a ver puedes automatizarlo en cierto modo sí o sea tú puedes luego la obtención de la insignia lo puedes utilizar como entrada para para poner que pueda acceder o no a determinado a ver si voy o sea yo luego podría para acceder a determinado recurso un examen por ejemplo poner una restricción por ejemplo para este examen una restricción de acceso de a ver si aquí me sale no me sale la insignia no tendría que mirarlo tendría que mirarlo la obtención de insignia aquí no me aparece la calificación a lo mejor calificación de no pero no aparece la insignia claro pero no es una prueba no 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 parece sencillo yo de hecho o sea yo lo hacía a mano y es un rollo es un es una de las pegas que tiene esto que luego lo que quieras hacer de esta forma tienes que hacerlo muchas de esas cosas a mano después las insignias les valen para pues para ellos llevar cuenta de cuántas cosas llevan y un poco por planificar por darles otra una alternativa un tal pero luego tú tienes que llevar la cuenta en tu excel y y demás si alguien sabe cómo hacerlo nos lo diga a lo mejor hay que hacer un ítem de calificación que haga no sé qué bueno a lo mejor se puede hacer hay algún algún atajo levanta la mano Natalia González también si ya veo este tipo de insignia puede tener alguna validez gracias Dani para la universidad tipo RAC si de hecho las insignias por ejemplo nosotros los en los cursos MOOC los las insignias que damos ahí es lo que es lo que es lo que es lo que les damos a ellos lo que pasa es que desde RAC no pueden ver no pueden valorar si ese esa imagen ese no es un certificado para dejarlo claro ¿vale? Natalia no es un certificado entonces al final hay que emitir un certificado para que la gente de RAC dé por válido ese tipo de actividades sí sí eso sí eso entiendo que siempre que se hacen este tipo de de RAC tienes que hablar con ellos primero y explicarles de qué va y ellos te más o menos te dicen cuántos créditos puedes otorgar pero vale o sea que eso lo habéis trabajado vale vale gracias sí 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 poniéndole la restricción pero la restricción ya habéis visto Agustín o Almudena que no puedo ponerla en el acceso no puedo ir por restricción ahí pero bueno habría que mirarlo y Marisol no aparecerán en tus certificados vale estas insignias solo aparecen en tu perfil de aula virtual y luego si te las quieres descargar y llevártelas a una mochila como la de Badger pues ahí las tienes en la nube bien bueno otro elemento otro elemento es las tablas de clasificación que son los leaderboards la L de el PBL espero que no haya muchos que hayáis fallado esa pregunta el ranking o que es como normalmente se llama vale que podemos ver de los videojuegos y demás muchas aplicaciones yo no la he utilizado nunca la tabla de clasificación como tal pero es verdad que hay que tener mucho cuidado si se usa vale había alguien que había dicho que la había utilizado en su asignatura hay que tener cuidado porque puede ser motivadora o desmotivadora vale si yo veo la tabla de clasificación y veo que estoy muy lejos de de los primeros puestos me puedo desmotivar por eso muchas veces lo que se hace es publicar tablas personalizadas mostrar lo que es o bien amigos pues soy el mejor de mis amigos o de mi grupo o de mi tal o bien un rango cercano es decir que no vea el top y no me fije en el primero que está tan lejos que no lo voy a poder alcanzar y me desmotive sino que muestre el siguiente y dice mira pues el siguiente lo tengo a 100 puntos oye si consigo esto le adelanto entonces ese tipo de tablas a veces lo que hay que hacer es maquillarlas un poco es decir mostrar solo lo que nos interese para motivar al estudiante a a superar vale hay que tener cuidado por eso por eso el tema de de las tablas había pensado que compartís pero no nos va a dar tiempo vale pues se nos ha hecho un poco tarde entonces continúo y si luego hay tiempo compartimos un poquito vale eso todo eso que hemos visto son las mecánicas son esos elementos que que tenemos las herramientas con las que que jugar en clase las dinámicas es algo abstracto son las reglas en movimiento es el comportamiento que tienen los jugadores los estudiantes como interactúan con el juego es cómo responde un usuario un estudiante en este caso a una mecánica concreta por ejemplo si yo le pongo puntos o le pongo niveles pues una dinámica será el progreso cómo va progresando respecto a esos niveles si le pongo por ejemplo insignias pues otra dinámica será el estatus si esas insignias las puede mostrar va ganando en estatus social y yo soy nivel tal o tengo 10 insignias el reconocimiento o el hecho de pertenecer a una comunidad todo esto son dinámicas esas dinámicas muchas veces nos hacen jugar entenderme jugar vale pues participar más en clase si yo las sé llevar entonces hay ejemplos muy claros un ejemplo de dinámica es la cita por ejemplo para tener éxito tienes que volver en determinado momento al juego y hacer determinada acción como por ejemplo las happy hour que ponen en los bares pues tú tienes que ir de 7 a 8 entonces lo que consiguen es que esa hora que no había nadie pues vayas pues si yo quiero que el alumno haga determinada acción 5 minutos antes de clase pues le doy más puntos si la hace en esos 5 minutos antes de clase pues los juegos estos como el fanmill y todos estos que nos hacen estar ahí pues recogiendo porque se nos estropea la cosecha o no sé qué y te hacen ir todos los días y si vas todos los días te dan más puntos pues eso o el famoso tamagotchi si os acordáis aquellos añejos como yo ¿vale? el tamagotchi que se te moría el bicho ¿no? si no le daban de comer y cosas de estas ¿no? estas cosas ¿no? otra dinámica es el tema de la influencia y el estatus la el duolingo también la influencia o el estatus ¿qué habilidad va a tener el jugador de modificar el comportamiento de otro y las acciones mediante la presión social? es decir si todos mis compañeros o todos mis amigos tienen la tarjeta Platinum tal o la Titanium o la Olo o la tal o si todos tienen la skin no sé qué del Fortnite pues yo intento conseguir tal ¿no? ese tipo de estatus también es una dinámica muy interesante de manejar es difícil de manejar ¿eh? hay que conocer muy bien qué les importa o qué les interesa a los estudiantes el progreso este sí que es muy sencillo de manejar ¿vale? porque normalmente vas haciendo una serie de tareas vas progresando y a base de niveles o a base de puntos el progreso es muy sencillo de de intervenir en él otra es el tema de del trabajo cooperativo descubrimiento comunitario en el que todos los participantes colaboran para lograr algo entonces esto por ejemplo se me ha venido ahora a la cabeza en los de los de Xiaomi lo han hecho con con el Black Friday si la oferta tal obtiene ahora tantos votos la libero entonces si obtiene tantos likes la pongo disponible el 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 iPhone no son el Redmi no sé qué a 50 euros ese tipo de descubrimiento comunitario en el que todos juntos suman puntos vale o trabajo por equipos puede estar bien aquí tenéis un listado de hasta 47 dinámicas de juego no vamos a ir por todas ellas ni me he molestado en traducirlas lo siento pero fijaos que en la página web esta aquí las tenéis no solo los nombres sino tenéis la definición de esa dinámica y un ejemplo vale por ejemplo el logro o el achievement tenéis que es la representación física o virtual de haber conseguido algo y normalmente se ve como como recompensas ejemplos insignias niveles recompensas puntos cualquier cosa que sea una recompensa es un logro eso es una dinámica la dinámica del logro conseguir cosas vale todo esto aquí tenéis un montón de dinámicas como veis 47 en esta página vale os pondré si queréis os la copio ahora pero os la copio aquí ahí no me va el porque no me va os la copio aquí en el chat para que la tengáis está por aquí no, no la tengo aquí bueno luego os la copio en el chat vale para no perder el tiempo de todas formas la presentación esta no vais a tener vale os la pongo luego subo un pdf y el último elemento el último elemento es la estética la estética es lo que hace que genere esa emoción por tanto no hay que desdeñarlo es muy importante porque muchas veces nos fijamos mucho en las dinámicas y en las mecánicas pero no tanto en la estética y la estética es esa parte que decíamos que el aprendizaje lo va a hacer más significativo y duradero vale es esa pues ahí tenéis ejemplos la fantasía la narrativa esos retos el descubrimiento vale los retos estaban en en la en la mecánica es una mecánica pero pero el conseguir que eso sea un reto y no sea una mera tarea se hace muchas veces a base de la estética bien conseguimos ese efecto emocional esa experiencia sensorial vale esa sensación de progreso componente social todo esto es muy importante uno de ellos es la narrativa vale el que yo tenga en en la gamificación que lleve a cabo las cosas sucedan por algo entonces tengo que intentar buscar un hilo conductor un o sea no poner pruebas porque sí inconexas vale pues ahora te hago un escape room y a qué viene esto y con cosas inconexas que no y el escape room pero y por qué y por qué tengo yo que hacer esto hay que buscar una narrativa que dé que dé contexto a todo esto luego hay que intentar promocionarla hay que intentar pues presentársela a los alumnos lo mejor posible y hay que intentar que se metan en la en el juego en la experiencia la sensación de inmersión que es muy importante ver experiencias yo lo que os recomiendo Eva es meteros en blogs luego os daré algunos ejemplos vale el de Pepe es uno de ellos luego os pongo algunos otros ejemplos vale en el material que teníamos que no es no está muy actualizado que teníamos que hizo Alfonso Cuadrado de en el CIE hay algunos ejemplos vale os pasaré algunos ejemplos y ahora os voy a enseñar también donde donde ver bueno dentro de la narrativa tenemos el viaje del héroe de Campbell este hombre en 1949 pues propuso este este viaje por distintas etapas aquí este este resumen que hace de esta gráfica que hace Pepe aquí en cuanto al interés y el tiempo como el interés inicial pues bueno está bien pero tengo que intentar enganchar al estudiante al principio ¿no? de la experiencia luego se puede relajar un poco luego ya hay distintos momentos épicos que van pasando en distintas victorias ¿vale? retos me relajo un poco tomo decisiones me desconecto un poco vuelvo a otros retos etcétera hasta que llega el clímax justo antes del final que ya se resuelve ¿no? estás este viaje del héroe que es está en todas muchas películas libros ¿no? que Campbell lo describió en 17 etapas el monomito de Campbell o el mito único luego hubo autores que lo resumieron en Bogle lo resumió en 12 12 etapas no voy a entrar en detalles pero es muy interesante os dejaré ahí la información para que exploréis un poquito si queréis ¿vale? también de otro autor de Bartle tenemos la la clasificación que he dicho antes el test de Bartle que me va a clasificar los jugadores en triunfadores exploradores socializadores o asesinos ¿no? entonces esto simplemente me sirve para saber que voy a tener distintos perfiles dentro del aula eso ya lo sabemos todos pues va a haber según el perfil del alumno se va a enfrentar a este tipo de dinámicas de gamificación de una forma o de otra nos va a haber los que son más inconformistas o que obstaculizan a otros o que buscan protagonismo ¿vale? los asesinos los que son más seres sociales ¿no? de socializadores que buscan conectar con otros jugadores comunicarse etcétera ¿vale? pues vais a tener distintos perfiles que sepáis que todo esto está estudiado ¿vale? que incluso hay test que me permiten determinar hago el test me permiten determinar qué tipo de jugador soy dentro de esta clasificación ¿vale? una de las cosas más importantes que me va a permitir las gamificaciones intentar buscar esa la teoría del flow ese estado de flow en el que voy a personalizar el aprendizaje para que sean retos asequibles a cada uno ¿vale? que esté dentro de su nivel de habilidades y por último una cosa que muchas veces se nos olvida es que tenemos que intentar evaluar toda esta experiencia de gamificación que pongamos dentro del aula entonces voy a tener que evaluar antes es decir intentar prever si va a funcionar o no entonces tengo que analizar muy bien qué posibilidades tiene el grupo si ya lo conozco el grupo genial ¿vale? porque voy a poder afinar un poquito y saber cómo respiran ¿no? pero a veces no los conozco entonces bueno pues yo tiro a ciegas y también las posibilidades que tengo en el aula y las posibilidades de las tecnologías o de las plataformas que la universidad dispone ¿vale? y hacer un análisis incluso un análisis de abajo si quiero ¿no? de qué debilidades y fortalezas tengo en este grupo o en este aula también voy a tener que identificar qué elementos quiero evaluar dentro de todo este proceso que voy a realizar ¿no? entonces ¿por qué? porque voy a tener luego que medirlos entonces es importante identificar qué elementos quiero evaluar para luego poder medir luego pues voy a tener voy a medir esas competencias ¿no? cada reto que voy proponiendo a los alumnos voy a tener que medir voy a tener que evaluar esas competencias entonces tendré que ver cómo voy a recoger toda esa información ¿bien? si quiero evaluar las competencias comunicativas voy a tener que si están trabajando en grupo pues voy a tener que estar yo mirando y viendo y apuntando o de alguna forma dando puntos por esas competencias comunicativas o si evalúo conocimientos pues les hago un test o un examen o algo en el que voy a evaluar esos conocimientos ¿vale? o cómo colaboran o cómo crean o cómo analizan o piensan o debaten ¿vale? pues todo eso tengo que tenerlo pensado ¿bien? también voy a tener que ver si quiero extender mi proyecto a otros entornos o otras asignaturas si quiero evaluar si han retenido el conocimiento o no entonces tendría que ver cómo conocimiento o las habilidades que estoy intentando mejorar con la gamificación tendría que ver cómo evaluarlo a posteriori me va a servir la evaluación para mejorar las estrategias a posteriori de aprendizaje hay opciones para por ejemplo si podéis evaluar un proyecto de gamificación comparando con un grupo control y también es importante a veces es útil para para ponerlo en marcha hacer simulacros o demostraciones tanto para los alumnos como para mí mismo ¿bien? bueno esto simplemente no voy a entrar aquí en este detalle y simplemente por comentaros algunas herramientas ¿vale? que esto me lo preguntáis muchas veces en estos talleres y es ¿vale? y qué herramientas utilizo ¿qué cosas hay? y ya he dicho antes que las herramientas es lo de menos muchas veces a veces nos pasamos de herramientas a mí me ha pasado y os lo he contado que pones tantas tantas herramientas que lo vuelves loco al alumno ¿vale? yo por ejemplo he utilizado bueno Cajut lo he utilizado por supuesto y WooClub que es similar entonces ahora Cajut no lo uso uso más más WooClub que lo tengo integrado en aula virtual y entonces puedo tener ahí todos los resultados el Socrative también lo he utilizado que es similar a Cajut a mí me gustaba más porque me daba más flexibilidad y era un poco más serio antes que alguien decía el Cajut me parece un poco infantil el Socrative sería una alternativa un poquito más seria que el Cajut y también puedes hacer carreras y demás con Socrative lo que pasa es que para grupos numerosos es de pago ¿vale? pues una opción es utilizar WooClub y por ejemplo sí que utilicé ClashDojo no sé si alguno ha utilizado ClashDojo o si lo conocéis os lo voy a enseñar para que veáis cuando decíais lo de que si son infantiles el ClashDojo sí que tiene un aspecto mucho más infantil fijaos este es el ClashDojo del año pasado en una asignatura de segundo estos son todos los alumnos del aula ¿vale? y aquí como solo salen nombres pues lo puedo mostrar que que yo podría crear fijaos o sea si yo quería darle puntos por ejemplo a Abel puedo darle puntos un positivo por participar en clase o por hacer la tarea correctamente o le podría dar dos puntos por terminar rápido o tres puntos por trabajar bien en equipo ¿vale? y estas habilidades yo se las puedo dar o si quiero dar puntos negativos por ejemplo si falta la atención o falta la colaboración puedo restar puntos yo todos estos puntos podría canjearlos ¿veis? aquí hay un canjear puntos y esto me servía para en el aula en la dinámica del aula me era muy sencillo que los tenía por equipos aquí están los grupos entonces yo podría dar por ejemplo un punto al grupo 3 porque ha trabajado bien entonces le doy le premio al grupo ¿vale? y premio a todo el grupo entonces me era muy sencillo llevar la contabilidad de puntos con una aplicación de este estilo ¿vale? es verdad que es muy infantil está pensada para colegios ¿vale? si os miráis aquí ¿cuántos padres hay? pues es que evidentemente aquí no hay padres ¿vale? pero está muy pensada para otros niveles pero a ellos no les molesta y juegan y se ponen el avatar que quieren y estas cosas ¿vale? no, se puede integrar en Teams lo vi pero es que este año no lo estoy utilizando ¿vale? bueno, esta sería una opción pero como digo hay muchos sistemas de este tipo este año no lo he utilizado el ClassDojo otro año también por ejemplo yo utilicé ClassCraft ClassCraft es una plataforma mucho más potente pero para mi gusto demasiado compleja no sé si es que ya estoy mayor y esto ya me pilla demasiado demasiado complicado ClassCraft lo tenéis aquí en la diapositiva aquí ClassCraft ¿vale? esta plataforma no os la voy a enseñar completa porque aquí sí que salen nombres y apellidos de alumnos ¿vale? es una de las cosas que no me gusta utilizar plataformas de este tipo es que tienes que meterlos no haría falta meter los apellidos pero bueno el correo electrónico y demás tienes que dar de alta a los alumnos en estas plataformas de terceros y por eso he dejado de utilizarlas entonces únicamente utilizo las plataformas que tenemos institucionales pero por ejemplo aquí si veis aquí sí que hice un quest una una especie de búsqueda que llaman aquí en la que pues el alumno puede ir por distintos mundos ¿vale? si puedo enseñaros lo que es que si no voy a personajes se van a ver se van a ver los nombres aquí aquí se ven aquí en historia pues me creo una historia me creo pues distinta dentro de esa historia van pasando de un sitio a otro y van les voy pidiendo unas tareas que tienen que realizar ¿vale? entonces básicamente es darle un contexto a unas tareas a un examen ¿vale? ya está hay más aplicaciones Flippity por ejemplo hay muchísimas os pongo ejemplos de cosas que he utilizado yo hay muchas más Flippity pues es con hojas de Google ya estamos igual metemos datos en aplicaciones externas pues podemos crear por ejemplo un quiz show vamos a crear un quiz muy sencillito por ejemplo de películas y por trescientos puntos ¿qué película tal 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 tal? buena idea pero bueno aquí ¿veis? entonces o por ejemplo un un name picker ¿no? para elegir nombre entonces yo pongo en la hoja de Excel los nombres de los alumnos y me salen aquí y tal esto en el class do yo también lo tienes tú puedes elegir aquí un nombre al azar ¿vale? me sale y le doy los puntos ¿vale? esto son distintas posibilidades dentro de herramientas como esta Plickers me sirve pues para es como Google Club pero sin móviles ¿no? poder votar pero sin móviles esto se utiliza mucho en enseñanzas en colegios pero no no en la universidad porque en la universidad todo el mundo tiene móvil ¿vale? utilizamos Google Club o Kahoot o Socrative o herramientas de este tipo ¿vale? vale y por último sí que quería antes de terminar que nos quedan un par de minutos una de las experiencias de gamificación más más conocidas últimamente es el de Escape Room el año pasado hice un taller de Escape Room los que no pudisteis venir pues esos perdisteis y simplemente recordaros que en un Escape Room es distinto un Escape Room de una Ginkana en un Escape Room el objetivo es salir de la habitación en una Ginkana es ir superando retos superando pruebas ¿no? que a veces son de conocimiento a veces son de destreza de habilidad entonces yo sí que una de las recomendaciones que suelo hacer cuando ponemos Escape Rooms en nuestras asignaturas es que las pruebas sean sobre la asignatura y no llevar allí pues cajas imposibles de abrir o el candado más supersónico que simplemente manejarlo es muy complicado el saber manejarlo ¿no? hay kits de Escape Room que se pueden comprar yo me compré este del Breakout Edu no merece la pena me lo compré por probar pero no merece la pena porque lo que te viene es muy caro y los elementos que tienes te los puedes comprar por separado mucho más barato es verdad que lo que tiene el Breakout Edu es que tienes experiencias o ejemplos de muchos juegos o escenarios aquí pero no son escenarios que realmente puedas utilizar seguramente en tus asignaturas ¿vale? en Computer Science pues aquí hay algunos juegos algunos escapes pero no son para para cursos muy bajos ¿no? entonces no los puedo utilizar yo en la universidad pero bueno te puede dar ideas de cómo utilizan tal tal dinámica tal otra tampoco es una maravilla sobre todo lo importante en el Escape Room es determinar el flujo que va a llevar toda la dinámica la hora que vayas a estar con los alumnos y poner algún tipo de videointroducción el ambiente ¿no? sobre todo pues eso el disfrazarte el poner el ambiente en el aula etcétera ahora esto nos sorprende mucho porque después del COVID ¿verdad? pues esto no pero esto por aquel entonces el ver a alguien así por ahí por la universidad pues era algo curioso bueno pues es poner un poco el contexto y el ambiente que es muy importante en un Escape y luego pues ya los candaditos y demás aspectos pues aquí había una maleta bomba pues algunos tenían que desactivarla determinadas cosas hay que dar un contexto y para hacer al final lo que hacían que era un examen o una práctica y a mí lo que me interesaba es ver cómo trabajaban en equipo porque llevaban todo el año trabajando en equipo y luego lo que os decía antes también es importante cómo registrar toda la evolución yo esto lo conseguía utilizando lecciones dentro de aula el recurso lección es muy importante y en gamificación es muy útil pues si podéis utilizar lecciones y aprender a utilizar las lecciones es un recurso muy 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 valioso porque me permite personalizar mucho el itinerario que va a llevar un estudiante y eso para gamificar me va me va me va a dar muchas muchas facilidades y luego la gracia está en que luego lo tengo todo registrado entonces durante el escape room pues puedo estar más atento a otras cosas y tener ahí un registro de todo todo va quedando ahí registrado bueno perdonad que me he extendido un poquito más de lo habitual o de lo que debería que sea tarde no sé si tenéis algún comentario o algo que decir o bien por el chat o bien los pocos que quedéis o bien por bueno quedéis bastantes o bien por el chat o bien con el micro con el micro yo mismo yo quiero dar la gracia te saco he aprendido he aprendido bastante y además he reafirmado algunas de las cosas que que hago lo de la herramienta lección gracias a un discípulo tuyo lo aplicamos a nuestros escape room y la verdad es que doy fe de que es súper interesante o sea que nada profe muchas gracias eres un maestro nada gracias a vosotros un abrazo ya lo dije al principio del taller hay verdaderos cracks de la gamificación en nuestra universidad o sea que que aprender de lo que hacen otros es importantísimo porque ahí es es donde verdaderamente vemos que como utilizan los demás por eso quería que hablaseis entre vosotros demasiado pero que os contaseis qué es lo que habéis hecho en vuestras asignaturas para gamificarlas porque de ahí es donde podemos sacar ese aprendizaje que nos puede servir para llevarlo a nuestra asignatura os he querido presentar un poquito en qué se basa toda la gamificación y qué elementos hay y sobre todo a gamificarse aprende jugando eso yo creo que es una cosa muy importante es decir jugando a muchos juegos y viendo qué puedo aprender de de cómo utilizan otros estas dinámicas e intentar llevármelas a la aula ¿algún otro que quiera intervenir? no solo verbalmente para darte las gracias ha sido bueno ha sido fantástico yo estoy un poco en estos momentos colapsada por toda la información sí gracias a Gelines este taller yo lo he dado en otras universidades lo he dado en 16 horas a mí que estoy poco familiarizada es mucho pero ha estado súper o sea te abre mil puertas lo que pasa es que colapsa un poco a mí ahora mismo me colapsa un poco pero bueno para adelante todo esto cada día yo con cada curso aprendo una cosa voy despacito pero sigo el camino muchas gracias de verdad César gracias Angelines soy consciente soy consciente de que este curso o sea es un taller de cuatro horas puedes contar bien poquito y no puedes profundizar casi y es poco taller es más charla pero bueno César de lo de la gamificación en el examen ¿vale? gamificación de exámenes lo contaré un poquito en las jornadas genial una idea que tuvimos Oriol y yo hace un par de años y que está todavía un poquito en ciernes que tenemos que seguir dándole vueltas a la historia ¿vale? pero no es un escape no es un escape room ¿vale? es bueno pues un poquito más oficial ¿no? es un examen a través de aula virtual y los intentos que hemos hecho de gamificarlo ¿vale? para hacerlo un poco más entretenido a los alumnos así que nada muchas gracias genial pues nada ahí te veremos entonces en las jornadas porque sabes que tiene muy buena pinta ¿algún comentario más? Hola yo quiero dar las gracias también y aprovechar para hacer una pregunta que no tiene a ver con el curso ¿sabes si van a salir los proyectos de innovación docente? supongo que te refieres a los grupos no a los proyectos porque la convocatoria de proyectos sí sí saldrá lo que pasa es que primero tienen que salir los grupos vale vale saldrán los grupos y luego saldrá la convocatoria de proyectos de innovación pero ya seguramente el año que viene de acuerdo gracias nada hola César hola soy Raquel Raquel Montes hola Raquel nada darte las gracias también y decir como ha dicho Almudena que eres un maestro sí eres un verdadero maestro de la motivación porque nos estás enseñando a motivar a los alumnos pero salimos todos con las pilas cargadas de tus cursos así que nada agradecerte como siempre y animarte a seguir nada gracias a vosotras y y de verdad que todo esto luego tiene mucho esfuerzo me refiero que yo por ejemplo ya digo yo ahora mismo no tengo tanto tiempo y no puedo dedicarle tanto esfuerzo entonces los elementos de gamificación que meto en mis asignaturas son muy pequeñitos vale hago un escape room al año llevo tres años haciendo escape rooms este es el cuarto hago un escape room bueno no al año sino en asignaturas pero no estás evidentemente es una dinámica por ejemplo del escape room que no es estar todo haciendo escape rooms pero pero poco más o sea y meter puntos y he metido pues eso lo del classcraft o el classdojo y tal vas metiendo algunos elementos pero es verdad que requieren mucho mucho esfuerzo y no siempre puedes puedes incorporar todo lo que quieres evidentemente sí pero para para nosotros es un ejemplo vamos lo que tú llamas a hacer poquito o incorporar pocas cosas nuevas bueno pues es un ejemplo sí es verdad digo que es poco porque me gustaría incorporar muchas cosas no puedo venga muchas gracias nada a ti no sé si tenéis algún comentario más alguna sugerencia pues por mi parte nada más recordaros que mañana no sé si estáis alguno en los otros talleres pero mañana seguimos con talleres el miércoles empezamos ya las jornadas innovación docente y y os invito a que participéis como asistentes si no estáis inscritos me parece que todavía está abierta la inscripción para las jornadas y y nada que os esperamos en cualquiera de todos estos eventos que bueno estamos en como se oye alguien pero no sé quién bueno por mi parte nada más os dejo que ya son las 8 y 10 vale bueno pues un abrazo os pondré toda la información que vaya pudiendo en en la asignatura para que la tengáis ahí disponible la presentación está que os he hecho y y algunos enlaces y y nada mucho ánimo con el curso y que planifiquéis una buena gamificación en vuestras asignaturas y y y y